Esta será una jornada académica de gran interés, para ello contamos con la presencia de expertos en la materia. Vamos a dar inicio a este foro invitando al escenario, a nuestra mesa de instalación, al doctor Pedro Amariles Muñoz, vicerector de la Unidad de Extensión de la Universidad de Antioquia, a la doctora Grace Quintana, subdirectora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y al doctor Alberto Samuel Yojai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Bienvenidos. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este importante foro. Un saludo muy especial a quienes me acompañan en la mesa principal. En nombre del señor rector de la Universidad de Antioquia, el profesor John Jairo Arpulea Céspedes, reciban un fraternal saludo, una calurosa bienvenida a la Universidad de Antioquia, alma mater de la raza, con 216 años de historia, trayectoria educativa, reconocida por su excelencia académica y su contribución a la equidad, al desarrollo social y a la calidad de vida de las comunidades. Un propósito al que estamos seguros también apunta la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, con el desarrollo de los foros de ciudades verdes, inteligentes y creativas, que se adelantan en las principales ciudades del país. Su presencia es muy valiosa y la asumimos como un acto de reconocimiento al papel de las universidades en la contribución de la meta que debe guiarnos como ciudadanos globales y comprometidos con la sostenibilidad en todas sus dimensiones. De una perspectiva filosófica, para evidenciar la importancia de este tema que nos convoca hoy, se podrían utilizar diferentes reflexiones de reconocidos pensadores y humanistas. Sin embargo, asumiendo un poco el sesgo de esa elección, permítame mencionar una de Elinor Ostro, politóloga y una de las más destacadas estudiosas en el área de los recursos compartidos o bienes comunes, quien en 1990 declaró que el concepto de responsabilidad social se sustenta en que toda acción social tiene un efecto, lo que genera la necesidad de una regulación ética y política de las instituciones y su ejercicio misional. De ahí la importancia de este tipo de eventos académicos, el cual favorece la identificación, difusión y apropiación de información que contribuye a co-crear e implementar estrategias que respondan a los retos de esta sociedad, que se adentra a la Cuarta Revolución Industrial, convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, que debe acompañarse del principio de responsabilidad social, que por demás ocupa nuestras recientes reflexiones en la universidad. Comprometida con la sostenibilidad de la existencia humana, lo que demanda acciones concretas para alcanzar como sociedad la sostenibilidad económica y ambiental. En este marco, es clara la evaluación permanente de la pertinencia e impacto de nuestras funciones misionales, es decir, la docencia, la investigación y la extensión. Aunque con posibles matices, creemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 son una guía para garantizar condiciones favorables para quienes habitan nuestras ciudades y territorios ahora y en el futuro. Pero sobre todo, nos permiten ver nuestras acciones enrutadas en la sostenibilidad, orientación que nos lleva a ser conscientes que además del impacto directo sobre el ambiente, tenemos un compromiso con la administración adecuada de recursos públicos, con la adopción de mejores formas de gobernanza y relacionamiento con otros y con la necesidad de buscar siempre el desarrollo de los territorios y el bienestar de las comunidades con quienes cohabitamos. Por ello, como Universidad Pública, reiteramos nuestra voluntad de contribuir al logro de la meta de transitar hacia ciudades más verdes, inteligentes y creativas, convencidos de los efectos positivos en la calidad de vida de los ciudadanos y en la salud pública. En este sentido, tanto nuestro Plan de Desarrollo 2017-2027 como nuestro Plan de Acción Actual 2018-2021 nos permite definir y ejecutar proyectos de investigación que buscan contribuir al desarrollo de modelos de prospectiva y planificación territorial tecnológica orientados a lograr una gestión efectiva de la transición hacia la sostenibilidad. Además, el desarrollo de plataformas tecnológicas para la gestión de datos e información institucional que soporta la toma de decisiones y la gestión universitaria prospectiva y modelos y herramientas que potencian la participación ciudadana, características todas estas deseadas de lo que son las ciudades con las cuales vamos a referirnos hoy. Gracias por su participación, por estar en la Universidad de Antioquia, casa de puertas abiertas a todos y comprometida con la generación, preservación, difusión, transferencia y apropiación del conocimiento, la cultura y el patrimonio del país, claves en pro de alcanzar ciudades verdes, inteligentes y creativas. Muy feliz día para todos y que sea de mucha utilidad su asistencia y sus contribuciones a este importante foro. Gracias, doctora Mariles. Ahora invito a la doctora Grace Quintana, subdirectora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En primer lugar, agradeciendo la invitación a este fantástico evento, y digo fantástico evento porque en el país necesitamos más eventos de este tipo para propiciar y promover todo lo que tiene que ver con las ciudades verdes, con ciudades inteligentes y obviamente creativas e innovadoras. Muchas gracias, doctor Pedro, Alberto, a Miguel Anzola, que nos acompaña de la ANE, a Claudia Jimena Bustos, que tenía un ratico ya sin ver, a los estudiantes y a la industria, definitivamente para hacer ciudades BIC necesitamos del componente de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Finalmente le doy la palabra al doctor Alberto Samuel Yojai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Muy buenos días, doctor Pedro Amariles, vicerector de la Unidad de Extensión de la Universidad de Antioquia. Doctora Grace Quintana, subdirectora de Gobierno Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Doctor Miguel Felipe Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro. Saludo también a Claudia Jimena Bustamante, coordinadora de Capital Intelectual de la CRC. Doctora Verónica Montoya, subsecretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín. Doctor Juan Felipe Mosquera, desarrollador de soluciones de Ruta N. Doctor Rubén Cadavid, director del Cluster de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín. Doctor Armando León, miembro de la Junta Directiva de la CCIT. Saludo a todos los representantes de las empresas afiliadas a la CCIT aquí presentes. Saludo, por supuesto, también a los aliados estratégicos del programa de Ciudades Verdes Inteligentes y Creativas. Saludo especial a nuestros amigos que nos visitan de la Argentina, de Objetivo 11, que nos acompañan el día de hoy. Buena casualidad que tuvieron un espacio en su ocupada agenda aquí en Medellín. A todos, muy, pero muy bienvenidos. Debo agradecerle, en primer lugar, al equipo del TICTAC, doctora Ceballos, doctora Natalia Gamboa, por sus importantes esfuerzos de volver realidad el programa de Ciudades Verdes Inteligentes y Creativas. Y, por supuesto, doctor Alonso Herrán y Lorena Mesa, quienes desde el equipo de comunicaciones de la Cámara, han logrado que ya tenemos más de 600 personas siguiéndonos en las redes. Así que, muchas gracias por este importante despliegue digital. Para nosotros, el tema de Ciudades Verdes Inteligentes y Creativas es absolutamente fundamental. Porque desde el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, realmente vemos una muy importante oportunidad para, de alguna forma u otra, poner nuestro granito de arena para mejorarle la calidad de vida a cada uno de los ciudadanos. No solamente de esta linda e importante ciudad de Medellín, pero alrededor de toda Colombia. De ahí que, en conjunto con el Ministerio de las TIC, con la CRC, con la ANE y otras entidades del gobierno, con la mayor seriedad y con mucho cariño, hemos unido esfuerzos para, en primer lugar, abrir estos espacios nuevamente a nivel nacional y generar conciencia. Conciencia a cada uno de los presentes, aquí física y virtualmente, para que entendamos la importancia de varios de los temas que vamos a tratar la mañana de hoy. La importancia, por ejemplo, de eliminar todo tipo de barreras existentes al despliegue de infraestructura. Son barreras que realmente no tienen sentido. Muchas veces hay en los planes de ordenamiento territorial, no solamente las grandes ciudades, pero también de localidades más pequeñas, unas restricciones, por qué no decirles hasta absurdas y ya mandadas a recoger. Entendamos todos, los ciudadanos, que nuestra calidad de vida, en gran parte, también va en función de la posibilidad de conectarnos, de la posibilidad de poder tener en nuestros bolsillos el conocimiento universal que provee el Internet. Pero para ello se requieren las redes y para ello se requiere infraestructura, todo tipo de infraestructura, tanto pasiva como activa. Así que en la mañana de hoy van a entender algunas de las estrategias, algunas de las formas para que de una manera absolutamente amigable, de una manera sensata, podamos asegurar que Colombia sea un país absolutamente conectado. De ahí, Grace, debemos todos celebrar los importantísimos esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional, específicamente la maravillosa gestión realizada por parte de la Ministra Silvia Constaín, y ese gran logro de haber conseguido aprobación y ya sanción de la Ley de Modernización de las TIC. De pronto es un tema que cuando muchos vemos en los periódicos, ley de modernización TIC, nada, pues es que eso realmente no tiene mucho que ver conmigo, tiene que ver con todos, porque realmente es el primer paso, es un primer peldaño para generar una mayor y mejor cobertura y calidad de servicio, no solamente de voz, pero por supuesto casi que más importante hoy día, de datos en las redes de cuarta generación y posteriormente lo que se viene de 5G en adelante. Vamos a estar hablando la mañana de hoy también de todo tipo de servicios ciudadanos digitales, que importante es que podamos nosotros, cada uno de los presentes, poder realmente ahorrar esfuerzos en diferentes, cotidianamente o coloquialmente hablando, las vueltas del día a día que tenemos que hacer. Y para eso también funcionan las TIC y para eso también es importante que nuestras ciudades sean verdes, inteligentes y creativas. Para concluir entendamos que soluciones tecnológicas pueden y deben implementarse para enfrentar casi que cualquier reto o problema que tienen las ciudades en Colombia y alrededor del mundo. Retos de movilidad, retos de seguridad ciudadana, retos de polución, de manejo de basuras, de todo tipo de cosas. Y de ahí es que creo yo parte de las cosas tan interesantes, doctora Ceballos, doctora Gamboa, que han desarrollado ustedes en este programa VIC, es que se va moldeando a las necesidades específicas y los retos específicos de cada una de las ciudades. Sin querer extenderme más, nuevamente infinitamente agradecido con nuestros anfitriones el día de hoy de la Universidad de Antioquia, infinitamente agradecido a las entidades o representantes de las entidades de gobierno quienes nos acompañan y permiten que este tipo de iniciativas sea una realidad. Y sepan todos que desde la Cámara Colombiana Informática y Telecomunicaciones, desde nuestro Centro de Investigación, el Tanque, Análisis y Creatividad de las TIC, el TIC-TAC, estamos absolutamente a la orden de cada uno de ustedes y del país para que por medio de la implementación de ciudades verdes, inteligentes y creativas, podamos nuevamente mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de poder llegar a una ciudad que ha demostrado su pujanza y que ha sido considerada una ciudad que tiene potencial para adelantar proyectos de gran magnitud. Solo en 2018, Antioquia representó el 14,7% del PIB, cifra que se encuentra por encima del agregado nacional. Precisamente hoy nos reunimos para hablar de un tema que será el mayor reto de las principales ciudades del país y pues por supuesto para empezar vamos a darle paso a la doctora Grace Quintana, subdirectora de Gobierno Digital del Ministerio TIC. Bueno, de nuevo saludándolos a todos. No comienzo antes sin enviarles el extendido saludo de parte de nuestro Viceministerio de Economía Digital, del Vice Yehudi Castro y de nuestra Ministra Silvia Constain. Mi presentación la voy a hacer específicamente sobre todo lo que estamos trabajando en el Ministerio de Tecnologías sobre transformación digital y sobre un modelo que les quiero presentar de madurez de ciudades y territorios inteligentes que estamos implementando en este momento. Entonces, está claro que vivimos en un mundo en el que ha cambiado todo. Nos informamos de manera diferente, accedemos a esa información de manera diferente, interactuamos con las personas de otra manera, es diferente también la forma en que existe esa relación entre la oferta y la demanda de los ciudadanos. Este cambio en gran medida se da por el uso de tecnologías emergentes, de nuevas tecnologías. Es tan grande la magnitud de estos cambios con el uso de tecnología que hoy en día hablamos de la Cuarta Revolución Industrial. Y la Cuarta Revolución Industrial es digital y es tecnológica. En este contexto entonces, la transformación digital que se vive y pues que Colombia no está exento de este cambio, empieza a estar muy latente en todas las ciudades. Empieza a transformar no solamente las comunidades, sino las mismas ciudades con el uso de tecnología. Por eso, desde el Ministerio de TIC buscamos promover la implementación de iniciativas de ciudad y territorio inteligente utilizando las TIC para maximizar el bienestar de los ciudadanos. Lo que queremos definitivamente es que mejore la calidad de vida y que todos podamos tener mejores trámites y servicios y que haya esa integración que necesitamos entre la industria y el gobierno nacional. Esta gran iniciativa es todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes y transformación digital quedó inmersa dentro del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia-Pacto por la Equidad en donde en el artículo 147 se habla de la transformación digital pública incorporando todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación de las entidades territoriales para que puedan definir estrategias de ciudad inteligente y con el fin de facilitar el desarrollo de estas estrategias desde el Ministerio de Tecnologías estamos desarrollando lineamientos de ciudad inteligente. Entonces, ¿cómo son esos lineamientos? Nosotros desde MINTIC podemos llegar hasta donde la tecnología no lo permite estamos trabajando de la mano con el Departamento Nacional de Planeación, con DNP teniendo en cuenta que ellos son los dueños de la política de ciudades inteligentes y nosotros estamos articulándonos con lineamientos de ciudad inteligente a nivel tecnológico, a nivel técnico generando entre cada una de estas entidades que son líderes de sectores lineamientos que le apliquen a su ámbito de impacto por ejemplo, ambiente, movilidad, pues todo lo que tiene que ver con transporte, con turismo, salud, seguridad, en fin la idea es que exista una completa articulación entre los diferentes sectores económicos del país entre todo el gobierno nacional y la industria para que logremos que esos lineamientos por sector puedan impactar a la política de ciudades y territorios inteligentes. Entonces, ¿cómo se evidencia esa transformación digital del Estado? Realmente las estrategias de ciudad inteligente deben habilitar en las entidades territoriales y pues en las entidades de orden municipal y pues de departamentos por ejemplo como Antioquia evidenciar avances significativos en todo lo que tiene que ver con la economía digital impactar los objetivos de desarrollo sostenible mejorar todo lo que tiene que ver con procesos de toma de decisiones este es uno de los grandes cambios que está haciendo el gobierno nacional porque todos somos ciudadanos y nosotros como ciudadanos lo que nos interesa es que nuestra voz se escuche y que se tenga en cuenta para la toma de decisiones generar bienestar, ese es uno de los grandes objetivos de todo lo que tiene que ver con esta transformación digital que se haga visible todo lo que tiene que impactar al bienestar de los ciudadanos como les decía hace un momento lo que tiene que ver con trámites y servicios digitales para evitar que las personas estemos perdiendo tiempo haciendo filas mientras podemos estar haciendo otra actividad podemos estar desde casa y tal vez hacer un trámite que antes nos tocaba ir presencialmente a alguna entidad aparte que generalmente los trámites necesitan de una interacción entre varias entidades entonces lo que queremos es fomentar ese impacto positivo al bienestar de los ciudadanos y empezar a hacer la medición de esos incentivos y de todo lo que tiene que ver con los objetivos sociales que tenemos en el país entonces revisemos cómo está el contexto urbano en Colombia de acuerdo al BID, al Banco Internacional de Desarrollo se señala que para el 2050 el 85% de los ciudadanos de la población colombiana vivirán en ciudades ¿qué quiere decir esto? significa que gran parte del papel que desempeñan las ciudades de las economías digitales del país pues van a estar enfocadas en las ciudades, en los municipios ya no estará centralizado digamos tanto en la parte rural porque pues lo que viene es que ese 85% de ciudadanos van a estar ubicados en ciudades entonces el BID genera actividades realizadas en los centros urbanos pero esto no es todo el crecimiento de las ciudades va a generar paralelamente una serie de desafíos en materia de movilidad, en materia de salud en materia de gestión de la información que es tan importante todo lo que tiene que ver con el consumo de energía son desafíos que van deteriorando la calidad de vida de las personas en las ciudades teniendo en cuenta que entre mayor población pues tenemos nosotros como gobierno y como estado también que ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y realizar verdaderamente cosas que impacten en el beneficio de las comunidades aquí están entonces las iniciativas de Ciudad Inteligente a través de un estudio que hizo el DNP el diagnóstico del país en materia de ciudades inteligentes se caracteriza especialmente porque hay un desconocimiento sobre cómo implementar una ciudad inteligente ese es uno de los grandes retos de hecho que tenemos porque justamente hay tantos lineamientos de Ciudad Inteligente a nivel mundial que de hecho si ustedes buscan una definición existen múltiples definiciones y no se ha llegado a un concepto común de Ciudad Inteligente a nivel mundial entonces hay desconocimiento si no conocemos el concepto mucho menos vamos a saber cómo implementarlo las intervenciones de tecnologías de información y comunicaciones de Ciudad Inteligente en los territorios son bastante dispersas y desarticuladas es decir que incluso en las ciudades tenemos avances en Ciudad Inteligente por ejemplo a nivel de movilidad a nivel de salud en las diferentes instituciones públicas y con ayuda del sector privado pero no se tiene un contexto que articule todas esas iniciativas que se están realizando y pues no existe una visión justamente integral a largo plazo en los territorios sobre todo lo que tiene que ver con base de tecnologías de información entonces todo esto que nos da que no se están utilizando las tecnologías como herramientas facilitadoras para la resolución de problemáticas comunes y para satisfacer las necesidades pues de nuestros ciudadanos este estudio del DNP también arrojó los obstáculos que se tienen para la implementación de ciudades y territorios inteligentes cuáles son esas barreras presupuestales y la falta digamos de acompañamiento del gobierno nacional esos son los dos digamos iniciativas las dos barreras más grandes que tenemos para implementar nuestras ciudades y nuestros territorios inteligentes definitivamente pues la barrera presupuestal para nadie es un secreto que en Colombia la tenemos muy latente y la falta de acompañamiento por el gobierno nacional es una de las cosas que más sobresalen en este estudio del Departamento Nacional de Planeación entre otras pues las dificultades de planeación y ejecución de los proyectos de este tipo el temor que existe a implementar verdaderamente una ciudad inteligente ahorita estaba hablando del tema que existe un paradigma que la ciudad inteligente pareciera o la vemos como una ciudad robotizada tecnificada y no necesariamente es esto tampoco existen en las entidades territoriales procesos pues de planeación que respalden estas iniciativas de ciudades inteligentes lo cual se ve a gran parte a la falta de normativa específica como les digo ni siquiera a nivel mundial nos hemos puesto de acuerdo en de qué manera desarrollar ciudades y territorios inteligentes existen diferentes lineamientos en los diferentes países del mundo y esto lo que hace es que el proceso de planeación basado en ciudad pues promulgue una normativa específica que no tenemos en el momento normas como todo lo que tiene que ver con teletrabajo seguridad de la información seguridad digital ciencia tecnología por ejemplo lineamientos de gobierno digital gobierno electrónico en el ministerio de tecnología estamos trabajando por justamente dar los lineamientos específicos para todos estos procesos entonces pues no existe esa visión integral y a largo plazo en los territorios porque diversos organismos internacionales resaltan la necesidad de hacer una transición hacia una nueva forma de entender y gestionar las ciudades y territorios y es ahí donde las ciudades inteligentes tienen mucho que aportar como les dije en mi saludo cada uno de ustedes es una ficha importante dentro de esta transformación y acá están las principales actividades que tenemos que desarrollar conjuntamente con los stakeholders para lograr unas ciudades y unos territorios inteligentes entonces la visión de ciudad inteligente requiere una acción conjunta una acción conjunta entre los diferentes actores de la ciudad en la identificación de las problemáticas y en la creación de soluciones a estas problemáticas es importante que el gobierno la academia el sector privado y la sociedad civil puedan estar articulados para conjuntamente ser esos apalancadores de todo lo que tiene que ver con un territorio inteligente la implementación entonces de iniciativas de ciudad inteligente tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida en aspectos como lo que tiene que ver con seguridad ciudadana servicios digitales de confianza a los ciudadanos movilidad transporte sostenibilidad y aquí les quiero traer un ejemplo y no es un ejemplo algo que me pasó en la vida real hace un poco no sé tal vez sobre un mes estaba hablando con un amigo que hace parte de sociedad civil y me decía que su esposa es de Suecia entonces que ella pues estaban las votaciones presidenciales de Suecia y ella se fue a la embajada con una amiga de ella para poder votar resulta que a su amiga se le quedó su DNI su documento de identificación ¿qué creen ustedes que pasaría en Colombia si se nos queda la cédula de la ciudadanía? Gracias exactamente no podríamos votar ¿cierto? ¿y qué creen que le pasó a la sueca? Esa es una gracias Claudia es una de las opciones pero de hecho sí pues ellos están muy avanzados a nivel de todo lo que tiene que ver con reconocimiento autenticación biométrica y demás pero más que eso y pues que uno como colombiano lo ve un poco insólito pero genial que alguna vez llegue a pasar acá le dijeron a su amiga que era la esposa de mi amigo le dijeron simplemente dígame si ella es Grace Quintana y de esa manera puede votar entonces la amiga le dijo sí ella es Grace Quintana ok entonces le permitieron ingresar a los cubículos de votación adicional a eso le pidieron su número de DNI y confirmaron que ella era la persona que decía ser y de esa manera pudo votar entonces ahí digamos que el impacto y la gran la gran problemática que tenemos en el Estado colombiano es justamente la confianza la confianza que el Estado propicia a los ciudadanos y la confianza que los ciudadanos pueden también brindar al Estado y estas son unas premisas que tenemos a nivel nacional en todo lo que tiene que ver con gobierno digital y gobierno electrónico entonces por eso les decía que la implementación de iniciativas de Ciudad Inteligente lo que nos va a dar como resultado justamente que tengamos mejores aspectos en la calidad de vida como seguridad como confianza como todo lo que tiene que ver con movilidad turismo en fin ¿qué les pareció la historia? raro ¿verdad? queremos llegar allá me dicen acá bueno entonces para garantizar la implementación óptima de estas iniciativas las entidades territoriales definitivamente tienen que generar capacidades capacidades en materia de interoperabilidad que no sé si todos están familiarizados con el término interoperabilidad pero básicamente es el intercambio de información de manera automatizada ¿por qué los ciudadanos colombianos tenemos que ir a cualquier entidad y por ejemplo dar la fotocopia de nuestra cédula de ciudadanía cuando el estado ya tiene nuestra información ¿cierto? deberíamos solamente brindar nuestro número de cédula y el estado debería reconocer quiénes somos aparte de eso como les decía hace un rato también si vamos a hacer un trámite no nos toca ir a una sola entidad si vamos a sacar no sé por ejemplo un certificado estudiantil entonces para sacar ese certificado estudiantil tenemos que llevar la copia a nuestra cédula tenemos que que haya la información de la facultad para que sepa que si estoy estudiando allí que no tienen que ir no sé a diferentes entidades para reconocer que soy ciudadana y que si estoy estudiando en esa universidad para que después me emitan el certificado entonces todo eso es interoperabilidad lograr ese intercambio de información de manera tan transparente que el ciudadano no se dé cuenta y es que eso es lo que debemos hacer el estado tiene que trabajar para los ciudadanos no los ciudadanos para el estado entonces si uno saca la fotocopia de la cédula cuál es el mayor inconveniente cuando uno lleva una fotocopia de la cédula quién me dice qué que está ampliada al 150% verdad y si uno no la lleva ampliada qué pasa no se la reciben y le toca volver a sacarla pues es ridículo porque si nosotros vamos a llevar una fotocopia de la cédula da igual para mí da igual que esté en el tamaño normal o que tengamos que ampliarla porque no sé tal vez alguien tenía dificultad visual y en ese momento se les ocurrió empezar a pedir la cédula al 150% entonces eso es lo que tenemos que hacer como estado trabajar para la ciudadanía evitarle todos esos procesos tan largos y con tanta pérdida de tiempo la escalabilidad de las iniciativas nosotros debemos propiciar que todas las iniciativas sean escalables como dice el presidente Duque nosotros debemos construir sobre lo que ya está construido no empezar de cero cada vez que hay un nuevo gobierno local un nuevo gobierno nacional porque perdemos justamente todas esas iniciativas que ya hemos logrado entonces por eso se habla de la escalabilidad el uso de tecnología abierta es importante que los ciudadanos puedan tener acceso a todo tipo de tecnologías el tema de no depender de diferentes plataformas no sé si les ha pasado que por ejemplo cuando uno abre una página web en ocasiones hay páginas que no nos funcionan y pues uno se desespera y uno no sabe qué hacer y resulta que simplemente era porque estabas usando otro navegador en el que la página no abre como debería abrir y pues ese tipo de cosas no pueden pasar porque necesitamos ser más accesibles y más usables para pues todos los usuarios todo lo que tiene que ver con seguridad de la información y vean que lo que les he contado ahorita también influye mucho lo que tiene que ver con la confianza en ese país que pues que he contado ahorita en Suecia justamente casi que no se enfocan tanto en los lineamientos de seguridad digital sino en esa confianza que tienen entre el Estado y la ciudadanía porque toda la información está dispuesta de manera abierta y transparente pero qué pasa si en Colombia abrimos esa información toda la información de los ciudadanos en este momento tal vez podría ser un error ¿cierto? porque empiezan temas de corrupción temas de uso de la información pues para cosas no adecuadas después aparecen compras de celulares o no sé a nombre de uno y todo lo que tiene que ver con desarrollo de soluciones integrales entonces la arquitectura de territorio o ciudades inteligentes que estamos pensando desde Mintic incorpora los principales sectores económicos de Colombia donde se han identificado los principales desafíos y problemáticas también que tenemos en los diferentes territorios entonces este modelo de arquitectura incluye componentes mínimos de una solución integral para implementar iniciativas de territorios y ciudades inteligentes en donde nos soportemos a través de las redes de la infraestructura también que tenemos en la generación de datos ¿sabían que los datos es lo más valioso que existe a nivel mundial en este momento? ya no es el oro ya no son las esmeraldas los dólares ahora definitivamente lo más importante que tenemos son los datos entonces como ven acá tenemos una transversalidad entre todo lo que tiene que ver de negocios inteligentes todo lo que tiene que ver con gestores gestión local y remota redes infraestructura de telecomunicaciones porque pues tampoco podemos obviar que la infraestructura tecnológica es muy importante para lograr todo lo que necesitamos y los servicios conexos que se tienen entre los diferentes sectores pues está como les he nombrado antes movilidad seguridad todo lo que tiene que ver con alertas con emergencias con salud con servicios públicos medio ambiente educación agricultura turismo principalmente el año pasado estuve en un evento de justamente anti emergencias con uso de tecnología y me sorprendía mucho que habían invitados internacionales entre esos por ejemplo de Latinoamérica Ecuador en donde ellos tienen absolutamente integrado todo el sistema de emergencias entonces no sé 112 para Colombia digamos a través del 112 ustedes podrían pedir una ambulancia la policía cualquier tipo de ayuda para la comunidad en fin y en Colombia empezaron a hablar los diferentes sectores tanto privados como públicos y las diferentes entidades entonces estaba bomberos y Dijer en Bogotá bueno toda la secretaría de movilidad también y era increíble las grandes iniciativas y los grandes proyectos que tenemos en Colombia pero ¿saben cuál era el problema? que no estamos integrados entonces definitivamente en el país hay grandes avances pero como no estamos integrados pues no se ve ese avance digamos el impacto tan grande que tenemos entonces para entender mejor este concepto de ciudades y territorios inteligentes se parte por definir que no es una ciudad o un territorio inteligente entonces definitivamente no es una revolución sino es una evolución de la política y de la gestión pública las prioridades de ciudad inteligente no están definidas por la oferta sino por el ciudadano yo no sé si recuerdan hace un tiempo era al revés de hecho digamos que la industria digital a nivel de publicidad y demás en el país nosotros veíamos una propaganda y queríamos salir a comprar ese producto ahora no es así ahora el ciudadano es el centro entonces el ciudadano es el que dice cuál es su necesidad y qué servicio quiere y la industria se vuelca a poder satisfacer esa necesidad que tiene el ciudadano entonces como dice la ministra Silvia definitivamente aquí el rey es el ciudadano y es al que tenemos que satisfacer entonces no es un fenómeno exclusivo de un gobierno local sino que trasciende los límites municipales esto tiene que ser una política nacional tenemos que llegar ahí a través de gestión pública y gestión también de la industria privada no es un concepto que aplique solo a un sector por eso les hablaba de la articulación entre los diferentes sectores económicos del país y no es el reemplazo de las estructuras físicas sino que es una articulación una armonía entre todo el mundo material que tenemos todo lo que ya hemos construido y el mundo virtual entonces que se entiende por ciudad inteligente nosotros como ministerio de tecnologías como les contaba estamos completamente articulados con el departamento nacional de planeación y el contexto de modelo de ciudad se entenderá por ciudad inteligente entonces que es aquella que logra una visión holística de sí misma y de su entorno por medio del tratamiento de sus datos e información para la toma de decisiones con el fin último de generar valor y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía estas ciudades promueven la innovación la eficiencia de los recursos y el desarrollo sostenible entonces de esa manera estamos completamente articulados con todo lo que tiene que ver con ciudades BIC ciudades inteligentes ciudades creativas con el fin entonces de resolver esta gran problemática que tenemos y crear un contexto para facilitar esa implementación de ciudades y territorios inteligentes y dictar los lineamientos técnicos el Ministerio de Tecnologías creó un modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes este modelo es una solución que pretende impactar pues de manera positiva la calidad de vida en las diferentes ciudades creando iniciativas de ciudad inteligente entendiéndose como la solución que pretende impactar la calidad de vida solventar desafíos a las problemáticas de carácter urbano de carácter social ambiental económico o político y la iniciativa pues prevé el uso de tecnologías apoyándose en la ciudadanía proactiva innovadora y competitiva en el país antes no teníamos todo lo que tiene que ver con esa articulación tan grande que hay hoy en día entre el ciudadano y el Estado antes solamente el Estado o digamos que el gobierno nacional y territorial era quien simplemente tomaba las decisiones sin tener en cuenta la opinión ciudadana hoy en día tenemos en cuenta absolutamente toda la participación y disponemos de esos medios para que haya la participación de cada uno de los ciudadanos que quiera interactuar con el Estado se publican los diferentes decretos y leyes en borradores por ejemplo para que nosotros podamos dar nuestra opinión de qué nos parece y qué no dentro de esas leyes y se pueda transformar de acuerdo a la opinión ciudadana entonces ¿cuáles son los desafíos de este modelo? los desafíos uno de esos es la sostenibilidad en todo lo que tiene que ver con el uso de tecnologías para reducir los costos y optimizar el consumo nosotros en Colombia somos grandes consumidores y poco productores digitales tenemos que llegar a empatar esas dos cosas a ser consumidores porque necesitamos de la tecnología pero también a producir la inclusión y la transparencia a través de la comunicación con los ciudadanos como les decía es importante para el gobierno nacional hoy en día contar con esa participación ciudadana y disponer de los medios para que pueda lograrse la generación de valor en orientación a la adquisición de infraestructura adecuada antes tal vez por ejemplo adquiríamos hacíamos compras que no eran muy eficientes y que al final no satisfacían lo que necesitábamos y los ciudadanos son el centro definitivamente mediante el acceso a los servicios públicos para satisfacer pues esas necesidades de los habitantes de forma inteligente e integral entonces acá está nuestro modelo digamos son las seis dimensiones que estamos trabajando dentro de este modelo de madurez de ciudades y territorios inteligentes en donde tenemos la dimensión de entorno inteligente economía inteligente ciudadanía inteligente vida inteligente gobierno inteligente que está muy articulado con todo lo que tiene que ver con gobierno digital del país y movilidad inteligente entonces en entorno por ejemplo hablamos de todo lo que tiene que ver con espacios físicos medio ambiente infraestructura todo lo que tiene que ver con prevención de desastres en economía inteligente todo lo que tiene que ver con comercio electrónico las empresas que hoy en día tienen base digital y creo que para nadie es un secreto que las mayores empresas en este momento son digitales por ejemplo Booking Booking es la empresa más grande hotelera del mundo y no tiene un solo hotel no tiene ningún hotel ni tiene ninguna ubicación física ¿cierto? las grandes empresas de taxi nosotros por ejemplo Easy Taxi no sé si acá Medjin lo utiliza mucho pero pues ellos no tienen ni un taxi es una empresa completamente digital virtual todo lo que tiene que ver con ciudadanía inteligente para nosotros es muy importante no generar capacidades solo en el gobierno y en la industria sino también en los ciudadanos si disponemos una ciudad inteligente y los ciudadanos no la saben aprovechar pues no vamos a hacer nada lo que tiene que ver con vida inteligente que es más a la tendencia mundial de todo lo que tiene que ver con vida saludable seguridad cultura turismo gobierno inteligente que es justamente lograr esa participación ciudadana para la toma de decisiones todo lo que tiene que ver con el buen uso de tecnología para el Estado y pues en pro de la ciudadanía y por último lo que tiene que ver con movilidad inteligente que son sistemas de transporte ahí les quiero brindar un ejemplo muy importante de algo que hemos estado hablando y es que justamente esos datos que les digo que son lo más importante y lo más valioso a nivel mundial nos dan definitivamente la herramienta para que el Estado tome decisiones y pueda resolver por ejemplo si hablamos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá ¿cuál consideran que es el mayor problema de esa Secretaría? ¿movilidad? ¿sí? sí definitivamente el mayor problema de Secretaría de Movilidad en Bogotá es la movilidad entonces si los ciudadanos quisiéramos responder a esa problemática de movilidad ¿con qué información? ¿con qué datos deberíamos contar para poderla resolver? entonces por ejemplo se me ocurre qué cantidad de autos tenemos en Bogotá tal vez a qué horas existen mayores accidentes colisiones entre vehículos en qué zonas se estrellan más los carros de qué color son los autos que se accidentan normalmente y uno podría pensar que hay información que no es relevante como por ejemplo eso el color de los autos y resulta que si vemos que pues voy a dar cualquier ejemplo que la mayoría de los autos que se accidentan son de color rojo entonces el gobierno nacional puede empezar a tomar decisiones al respecto de eso por ejemplo diciendo que tal vez el SOAT es más costoso para los autos de color rojo y de esa manera disminuir un poco la compra y pues mejorar la calidad de vida evitando que hayan tantos accidentes por el uso de carros de ese color como por ejemplo entonces definitivamente el Estado lo que tiene que propiciar es que esos datos que nos dan la resolución de toma de decisiones para resolver esos problemas estén dispuestos a los ciudadanos a los emprendedores a la industria aquí estas seis dimensiones están apalancadas a través de estos ejes habilitadores y son ejes habilitadores que nos dan elementos para considerar donde debemos impulsar cualquier iniciativa de transformación digital entonces está todo lo que tiene que ver con liderazgo y gestión que habla más de la integración entre los diferentes actores para movilizar esa transformación digital está lo que tiene que ver con institucionalidad y financiamiento porque nos faltan normativas y nos faltan lineamientos más de política pública para poder desarrollar estas ciudades y territorios inteligentes capital humano definitivamente siempre tenemos que tener capital humano capacitado y con todos los conocimientos para desarrollar capacidades en el ecosistema digital todo lo que tiene que ver con tecnología interoperabilidad que les contaba pues que son elementos tecnológicos pues con estándar abierto que necesitamos tener para que en Colombia pues existan ciudades y territorios inteligentes en el ministerio de tecnologías desde la dirección de gobierno digital estamos trabajando en los servicios ciudadanos digitales los servicios ciudadanos digitales pues justamente son interoperabilidad autenticación que es como saber que yo soy yo en el mundo virtual y todo lo que tiene que ver con carpeta ciudadana digital que es básicamente yo lo veo siempre como mi yo virtual y mi yo virtual es que si uno por ejemplo quiere sacar tal vez el root o hacer una declaración de renta a través del portal de la DIAN uno tiene que entrar al portal de la DIAN tiene que entrar por ejemplo a revisar que a nivel de empresa cuanto cuanto adquirió descargar por ejemplo los certificados bancarios y hacer un resto de procesos dentro del trámite para lograr esa declaración de renta la carpeta ciudadana lo que va a permitir es que definitivamente tengamos en un solo lugar nuestra información pública como ciudadanos entonces ya no voy a tener que entrar a cada portal sino pues que lo voy a tener en un solo lugar y va a ser en mi carpeta ciudadana estamos también propiciando el uso del portal único del estado que es gov.co a través de la estrategia de gobierno abierto que es que el portal va a tener absolutamente todos los trámites y servicios que tenemos dispuestos en la oferta del estado colombiano a la ciudadanía entonces eso que ocurría que nos tocaba entrar a una página y a otra y si no sabíamos nos tocaba buscar google para poder entender cuál era no sé la página de la DIAN la página de Contraloría para descargar nuestros certificados de antecedentes y demás ya lo vamos a poder hacer a través de gov.co del portal único del estado colombiano y por último todo lo que tiene que ver con infraestructura que es justamente transversal y multipropósito para facilitar la generación de iniciativas de calidad de vida entonces este es el nivel de madurez de ese modelo tenemos desde inicial optimizado y la idea es que se haga uso eficiente de tecnologías y soluciones transversales para propiciar mejores trámites y servicios aquí está rápidamente la combinación entre esos ejes habilitantes y la madurez que se va a ir por diferentes escalonables niveles metodología de implementación entonces tenemos que se identifican esas dimensiones se conoce el nivel de madurez se generan nuevas capacidades a través de un mapa de capacidades que tenemos dispuestos en cada uno de los ejes y se establecen nuevos niveles de alcance entonces definitivamente el modelo de madurez es esa ruta de implementación en donde tenemos actividades enfocadas a fortalecer las capacidades herramientas tecnológicas que nos ayuden a ese fortalecimiento a largo plazo y abordaje de iniciativas de ciudad inteligente ¿con qué soñamos? definitivamente soñamos con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos muchas gracias las principales ciudades del país se han tenido que reinventar en cuanto a movilidad medio ambiente seguridad entre otras por el avance que está teniendo el mundo esto ha hecho que el gobierno local invierta e implemente mayor tecnología antes de dar inicio a este primer panel queremos compartir con ustedes el siguiente video con ustedes Gracias por ver el video. 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 Vamos a tratar de ponernos un poquito en contexto desde el punto de vista de por qué cada uno de ustedes están aquí el día de hoy. Y por qué desde sus diferentes empresas o entidades que representan sienten que es importante el tema de ciudades verdes inteligentes y creativas y han decidido de una manera tan importante colaborarnos y apoyar estos foros BIC. Entonces, quizás, si me permiten, les pido charladito, informalmente, presentarse, cinco minuticos cada uno, simplemente para darle un saludo y contarnos por qué están acá. Voy a arrancar aquí con el doctor León, presidente de SBA, tiene la palabra. Voy a ser muy estricto con los tiempos, debo decirles a los amigos panelistas, porque en el mejor de los casos vamos a lograr tener unos diez minuticos al final para algunas preguntas, cinco o diez minuticos para preguntas del público. Así que, don Armando, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Armando León, Country Manager de SBA. SBA es una empresa multinacional que construye, opera y mantiene infraestructura pasiva de telecomunicaciones. Estamos presentes en 13 países de América y recientemente en Sudáfrica. Básicamente, nuestra empresa se despliega de infraestructura neutral que puede ser utilizada por diversos actores del ecosistema de telecomunicaciones, operadores grandes, operadores pequeños, nivelando la cancha y otorgándole la oportunidad de la infraestructura a varios tipos de compañías que pueden tener diferentes tipos o casos de negocio. Todos suministrando una mayor oferta de servicios al usuario final en el tema de conectividad y, por supuesto, para superar la brecha digital. Gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Iván Villamil. Yo trabajo para NEC de Colombia, que es una subsidiaria de NEC Corporation. Creo que en la presentación anterior nosotros vimos una diapositiva que fue muy interesante, que efectivamente, gracias a eso nos encontramos acá, que es decir, los diferentes actores que se encuentran y que deben participar en esta clase de soluciones en cara o a futuro para poder trabajar y hacer realidad ciudades inteligentes, ciudades big, como mencionamos. Los actores son tanto la academia, el gobierno, las compañías, el sector privado y los ciudadanos. Entonces, yo hago parte precisamente acá, estamos participando desde la compañía privada. NEC es una corporación japonesa con un amplio portafolio en diferentes tipos de soluciones tecnológicas a nivel de telecomunicaciones y somos líderes en el mercado de soluciones de biometría. Entonces, para nosotros es muy importante poder compartir las diferentes experiencias que nosotros hemos tenido en los casos de ciudades inteligentes y despliegues a nivel mundial. Entonces, a eso venimos acá. Agradecemos la invitación para poder compartir estas experiencias con todos. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a la CICET, al TICTAC por invitarnos por estar acá. Mi nombre es Claudia Jimena Bustamante, soy coordinadora, trabajo en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Somos la entidad de gobierno que se encarga de fijar las condiciones para que los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones lo hagan en condiciones adecuadas, de calidad, en un entorno de competencia adecuado y dentro de esas funciones buscamos promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Porque como ya lo hablamos desde el inicio del foro de hoy, las telecomunicaciones ayudan a la calidad de vida de todos. Es un elemento importante para el desarrollo de todas nuestras comunidades y tenemos unas tareas específicas que la ley nos ha determinado y es el identificar las barreras normativas al despliegue y hacer recomendaciones y acompañamientos a las autoridades municipales para que estas puedan ser removidas. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a la invitación de CICET y TICTAC, a todas las entidades participantes. Es un gusto realmente poder estar con ustedes y poder compartir este espacio. Como ustedes vieron de la presentación del ministerio, el poder desarrollar ciudades inteligentes, ciudades verdes, ciudades creativas, es una labor de todos. Es de la industria, es de los ciudadanos, es del Estado, todos. Es un trabajo colaborativo. Yo soy Miguel Felipe Anzola, soy el director de la Agencia Nacional del Espectro, una entidad adscrita al Ministerio TIC y está encargada justamente de las frecuencias que se usan para las telecomunicaciones inalámbricas. Como ustedes pudieron darse cuenta de la presentación del ministerio, la tecnología es un factor muy importante para el desarrollo de las ciudades inteligentes. Cada día más empleamos más tecnología y buena parte de esa tecnología hace uso de comunicaciones inalámbricas y por ello la necesidad de administrar adecuadamente las frecuencias. La Agencia Nacional del Espectro está encargada justamente de adelantar esa gestión, esa planeación de todas las frecuencias que se usan en las radiocomunicaciones para los diferentes servicios, la radio, la televisión, las telecomunicaciones móviles, para enlaces de microondas, para satélite, todos los servicios de telecomunicaciones. Eso es un sistema muy complejo y por eso se necesita una agencia especializada en este trabajo. En particular, por ejemplo, como las comunicaciones no solamente tienen un uso a nivel local en una ciudad, sino a nivel nacional y a nivel internacional, es muy importante realizar la armonización a nivel de toda la industria, de la academia, del sector gobierno, a nivel nacional e internacional para poder determinar cuáles son las frecuencias más apropiadas para los servicios. Pero asimismo, para poder lograr que los equipos que se utilicen realmente puedan salir económicos para todos. Por ejemplo, no sería posible que pudiéramos tener acceso a un teléfono móvil, a un teléfono inteligente, si el costo de ello fuera excesivamente alto. Y esto se logra si se tienen grandes economías, economías de escala. Y eso se logra a su vez porque se pueden lograr armonizaciones internacionales y acuerdos internacionales en el que todos convenimos usar determinadas frecuencias para esos servicios específicos. Pues bien, la Agencia Nacional del Espectro, además de participar en todo el proceso de gestión y planeación de las frecuencias, también colabora con el Ministerio en lo que tiene que ver con la asignación de las frecuencias a los usuarios. Pero a su vez realiza la vigilancia y control de esas frecuencias. Las frecuencias son asignadas por mandato legal, tiene que ser con autorización previa. No se pueden usar sin autorización y eso es muy importante que todos tengamos claro. No se debe usar sin autorización porque podemos generar interferencias a otros servicios que pueden ocasionar accidentes, o sea, situaciones complicadas. Imagínense usar una frecuencia para el servicio de comunicaciones de los aviones. Una afectación en la operación de un avión puede ser catastrófica. De otro lado, la Agencia Nacional del Espectro también tiene como tarea asegurar que las potencias de las señales emitidas por las antenas estén dentro de los límites permitidos con el fin de asegurar el buen nivel de la salud. Es decir, que las personas no se vean afectadas por las emisiones electromagnéticas de las antenas. Así que en este sentido tenemos un trabajo grande a nivel de orientación, de capacitación, pero también de vigilancia y de control. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Felipe, eso último que menciones es absolutamente clave. Y por qué no recordar que en más de 20 mil estudios que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, nunca se ha comprobado ningún tipo de afectación negativa a la salud humana ni animal por medio de este tipo de infraestructura de telecomunicaciones móviles que son tan importantes para el buen desarrollo, no solamente de nuestras vidas cotidianas, pero de la economía nacional. Estamos aquí en Antioquia, en la universidad, estamos aquí en Medellín. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de hablar un poquito en términos más locales? Armando León, presidente de SBA. ¿Cómo ven asuntos relacionados con despliegue de infraestructura en Medellín o en esta región? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Qué tantos dolores de cabeza en comparación con otras partes del país o del mundo donde está presente la empresa desplegando tan importante infraestructura? ¿Ven ustedes desde este punto de vista? Ok. Bueno, primero que todo, tengo que mencionar que tanto Antioquia como Eje Cafetero han tomado este tema hace algunos años y han hecho desarrollos en los diferentes planes de ordenamiento territorial para permitir un despliegue ordenado y responsable de infraestructura. Sin embargo, hay algunos municipios, algunos dentro del Gran Valle de Aburrá aún, inclusive, que todavía tienen algunas restricciones relacionadas, por ejemplo, con distancias a ciertos tipos de lugares que no están basadas en una fundamentación técnica, sino simplemente se han colocado allí distancias a hospitales o a lugares que necesitan cobertura y conectividad para el desarrollo de sus actividades y se han colocado de manera caprichosa. Se habla de 200 metros, 150, 50, ¿por qué 200 y no 220? Realmente no están sustentados en una fundamentación técnica. Nosotros vemos cómo ese tipo de medidas afectan directamente la capacidad de estos lugares de entregar un servicio de calidad y que todas las aplicaciones que funcionan con base en conectividad pues tengan este tipo de facilidades. En Itagüí tenemos un poco ese tipo de casos, en el municipio de La Estrella tenemos otro tipo de casos donde se restringen las zonas urbanas, los despliegues de infraestructura y se autorizan sólo en zonas rurales, que es donde no está la población y donde no se necesitan estos servicios, por lo menos no con la densidad que se necesita en una zona urbana. Entonces, es importante que entendamos que la regulación es necesaria, una regulación ordenada que permita un despliegue ordenado, que la infraestructura que se coloque sea útil para varios actores de la industria para evitar proliferación de torres. Es importante que esté la regulación, pero la regulación tiene que ser bien enfocada para permitir que estos despliegues se hagan de una manera eficiente. Por parte de cada una de las alcaldías. Por parte de cada una de las alcaldías, las oficinas de planeación principalmente. Vale. Iván, te voy a saltar un instante porque quiero hablar con Claudia al respecto de eso. Porque hace algunos años, me acuerdo y me consta que la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ha hecho unos esfuerzos muy importantes, también mancomunados con el sector privado. Quizás hace cuatro o cinco años desarrollamos el Código de Buenas Prácticas para este tipo de reglamentación. ¿Será que tenemos que refrescarlo? ¿Será que debemos más bien echarle otra vueltica al país para que alguna de estas reglamentaciones caprichosas que menciona el doctor León deje de existir? ¿Qué opinas? ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista del regulador? Bueno, efectivamente nosotros tenemos un Código de Buenas Prácticas para el Despliegue de Infraestructura. Es un documento que tiene lineamientos pensados para las autoridades municipales, para que vean la importancia de las telecomunicaciones en el desarrollo de su ciudad y cómo hay que tener en cuenta aspectos técnicos para el desarrollo de estas redes. De cara a eso no se pueden imponer barreras, pues en realidad que son arbitrarias o que desconocen la realidad de las redes de telecomunicaciones. Nos podemos encontrar casos donde algún municipio dice absolutamente todas las instalaciones de telecomunicaciones se colocarán en el cerro o al lado de la ciudad. Y pues eso puede que funcione para radio, pero no para servicios como la telefonía móvil. Entonces, cuando los municipios en su afán de pensar de pronto en temas de urbanismo, en temas de tener la ciudad organizada, piensan que la solución es retirar o alejar la infraestructura, no saben que en realidad están afectando a los ciudadanos. ¿Ya? ¿Se escucha? Entonces, en ese código tenemos toda esa información para que ellos puedan utilizar. En ese código también hay partes que tanto el Ministerio TIC como la ANE nos ayudaron a construir también para llevar ese mensaje de protección de la salud de las personas de cara a la exposición de campos electromagnéticos. En Colombia desde el año 2005 tenemos normatividad nacional para esos temas, para asegurarnos que todos los colombianos tengamos esa protección. Y efectivamente, hoy en día, pues ya tenemos nuevos desarrollos tecnológicos, los operadores van a hacer más despliegues de redes, tanto redes cableadas, fibra óptica en las ciudades como redes móviles. Entonces, ya estamos trabajando en una actualización de ese código de buenas prácticas. Esperamos publicarlo en el cuarto trimestre de este año. Y pues tendremos además una labor de socialización y acompañamiento con todas las nuevas autoridades municipales a partir de las elecciones que son este año y el nuevo periodo que arrancan en las alcaldías y con sus equipos en 2020. Yo creo que ese es un espacio importante en el que no sólo el gobierno, sino también con la colaboración del sector privado, debemos estar presentes ayudando a todos esos equipos de gobierno municipal. Porque muchas veces es el desconocimiento, como decía Grace, la falta de capacidades del equipo humano para que conozcan estos temas. Entonces, pues vamos a estar a disposición para dar ese acompañamiento. Buenísimo. Yo diría que, bueno, en primer lugar, gracias, porque eso es muy importante actualizarlo, o mantenerlo actualizado, mejor dicho. Y en segundo lugar, por querer contar con nosotros. Desde ya les puedo decir que para cerrar esta gran iniciativa de Ciudades Vic, ya hemos acordado con el viceministro Castro y otros miembros del Ministerio de las TIC, que se desarrollaron un gran CIO Summit en el mes de marzo, con los nuevos secretarios TIC y los entrantes funcionarios de ojalá los más de 1.100 municipios que existen en el país para que estos nuevos entrantes arranquen con pie derecho, entendiendo, entre otras cosas, ese nuevo código. Así que muy a tiempo y gracias mil por la posibilidad de que lo trabajemos juntos. Iván, por supuesto, la corporación que representa que ha hecho todo tipo de proyectos alrededor del mundo. En ese orden de ideas, este tipo de proyectos de ciudades inteligentes, ¿cómo puede realmente afectar directamente el ciudadano desde el punto de vista de algunas de las verticales? Llámese educación, salud, seguridad ciudadana. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, desde el punto de vista de visión? ¿Qué nos espera si somos exitosos generando ciudades verdes, inteligentes y creativas? Ok. Pues, basados en la experiencia que nosotros tenemos, nosotros vimos en la presentación del Ministerio, primero, el desconocimiento de poder ejecutar y hacer ciudades inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que nos espera en la parte de salud, de educación y seguridad? Entonces, primero, es hacer hablar, bajo un esquema totalmente horizontal, todas estas verticales. Ese es, hacia allá queremos llegar y ese es el pilar de hacer una ciudad inteligente. Desafortunadamente, digamos, en nuestro territorio, y que fue explicado en la anterior presentación, cada vertical ha evolucionado de forma independiente, con lenguajes totalmente diferentes. Entonces, tenemos que hablar un único lenguaje. Ese es lo que nos espera al final. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación, poder manejar una plataforma totalmente centralizada con la información de todos los colegios públicos, privados. En el caso de salud, poder llegar con una infraestructura, digamos, tecnológica, para poder realizar, ya sea operaciones de forma remota, igualmente que en el caso de educación, poder tener una plataforma totalmente centralizada con toda la información que pueda hablar con la plataforma horizontal para la toma de decisiones. A nivel de seguridad, ya lo hemos visto en las diferentes ciudades, se ha hecho una gran inversión en infraestructura. Entonces, cuando estoy hablando de temas de infraestructura, una vez que estamos ejecutando proyectos de videovigilancia, por ejemplo, hemos desplegado un gran número de cámaras y hacia allá vamos. Ese es el primer paso para hacer una ciudad inteligente, una red de comunicaciones que pueda interconectar todos estos dispositivos. Entonces, es retomar toda esa información. Lo vimos en la presentación anterior. Los datos o la información es lo más valioso en este momento. Con esa información podemos, con toda la información que genera una ciudad, podemos llegar a una toma de decisiones totalmente acertada. Entonces, ¿qué le espera a los ciudadanos? Pues ante un mayor despliegue de infraestructura, poder estar totalmente conectados, sentirse más seguros y hacer ciudades totalmente más seguras. Magnífico, muchas gracias. Gracias, doctor Anzola. En mi presentación introductoria yo hablaba de la exitosa Ley de Modernización de las TIC, y tan importante Ley de Modernización de las TIC. Y yo me refería a la ley como un primer peldaño en una casi que revolución de lo que se viene desde el punto de vista de conectividad a nivel nacional. El siguiente peldaño será, ojalá, terminar exitosamente la subasta de la banda de 700 antes de finalizar este año. Que 700 MHz, para quienes quizás no están tan familiarizados con el tema, es una banda óptima para generar conectividad, con buena capacidad de datos, pero en unos espacios, digamos que muy extensos para zonas rurales, que hoy por hoy no cuentan con tan buena conectividad, es absolutamente idóneo. El director de la ANE no me dejará mentir. Entendiendo que estamos a puertas de este gran despliegue de 700, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía realmente entienda que hay la agencia pendiente de no sobrepasar los límites de exposición en la emisión de antenas? Entonces, ¿cómo podemos desde la Agencia Nacional del Espectro o qué podemos contar por parte de ustedes para darle confort a la ciudadanía que realmente vamos a desarrollar todo esto, pero para beneficio de los ciudadanos y sin ningún tipo de riesgo para los mismos? Ok, doctor Yojai, muy buena pregunta. A ver, de acuerdo con lo que ha anunciado la ministra Silvia Costain, está previsto hacer el proceso de subasta de asignación de frecuencias de 700 MHz, 1.900 y 2.500, que aún quedan pendientes, pero particularmente esas frecuencias de 700 MHz es una frecuencia ideal para aumentar de manera significativa la cobertura de los servicios de comunicaciones móviles en el país de manera económica. Es una frecuencia que permite buenos anchos de banda, pero sobre todo desde cada antena tiene un rango de cobertura mucho más grande que los que se tienen actualmente con los servicios que dan los proveedores de servicios móviles celulares. Muy bien, en el tema de darle tranquilidad a la ciudadanía que las frecuencias que se van a propagar cuando se pongan en servicio en los próximos meses no van a tener afectación sobre la salud de las personas, quiero comentar lo siguiente. En primer lugar, el Estado colombiano tiene reglamentado justamente los límites de potencias que deben emitir las antenas de las compañías de telecomunicaciones móviles. Esto está establecido no solamente a nivel nacional, sino proviene justamente de un trabajo muy exigente a nivel internacional y tiene cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Así que la reglamentación expedida en Colombia se apoya justamente en esas reglamentaciones que da la Organización Mundial de la Salud. En Colombia, las normas establecen cuál es el límite máximo de la potencia que debe emitir cada antena. Y en la práctica lo que hemos encontrado es que esos niveles de potencia son mucho más bajos que los límites máximos. O sea, actualmente tenemos la tranquilidad de que no hay afectación. Nos encontramos muy, pero muy, muy por debajo, como en el 2% del límite máximo. ¿2? 2, 2%. Es muy bajito. Emitido por las antenas que observamos nosotros ubicadas a lo largo y ancho del país. Ahora bien, el cumplimiento de esa reglamentación pues tiene que seguirse dando para cualquier tipo de frecuencias, en particular las que se van a poner en servicio próximamente, las de 700 MHz. Pero como si esto fuera poco, a los operadores de telefonía móvil, es decir, a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, también se les exige el cumplimiento de una norma. Ellos tienen que estar reportando periódicamente a la Agencia Nacional del Espectro los parámetros con los que se programan las estaciones transmisoras. Y deben reportar esas mediciones que ellos deben hacer. Esa es información que llega de manera copiosa a la Agencia Nacional del Espectro y la agencia está revisando el cumplimiento. En el evento que se determine que haya algún equipo, algún transmisor cuyas emisiones están por encima de los límites permitidos, se interviene directamente al operador en el sentido de solicitarles que revisen sus equipos, que ajusten sus parámetros y que vuelvan a enviar nuevamente esos valores, esas mediciones, esos informes a la Agencia Nacional del Espectro, sin que ello necesariamente implique que la agencia no pueda acudir directamente a hacer una inspección técnica a los sitios donde están esas antenas con un eventual problema. En la práctica, encontramos que está operando bien. Y adicionalmente, para tranquilidad de todos los ciudadanos, en la página web de la Agencia Nacional del Espectro, se publica un mapa de todas las ciudades, de todos los sitios del país, donde están localizados geográficamente las antenas, los transmisores, desde los cuales se emiten estas señales. Y con una escala de colores, se muestra cuál es el nivel de la intensidad que se está emitiendo en cada momento. De manera que normalmente encontramos en color verde la identificación de esas antenas, lo cual indica que es que estamos dentro de los límites permitidos. Si llegara a haber una en color amarillo, entonces ya empezamos a preocuparnos. Y si está en color rojo, estamos por encima de los niveles máximos permitidos. Pero en general, como ustedes podrán verificar, en el sistema que publica la Agencia Nacional del Espectro, encontramos que todo está en verde. O sea, podemos tener la tranquilidad de que estamos monitoreando, que los operadores están haciendo la tarea y que los ciudadanos, los colombianos y todos los seres vivos tenemos nosotros un control sobre los efectos que puedan tener las emisiones radioeléctricas de las antenas. Magnífico. Y me imagino que eso es www.ane.gov.com Así es, buen punto. Sí, la dirección de la página, el enlace es www.ane.gov.com Magnífico. Entonces, nuevamente, para los que están acá y quienes nos están siguiendo en streaming, nuevamente los saludamos. www.ane.gov.com El mapa que podemos generar todo tipo de, o ver todo tipo de información de las emisiones y eso, pues, por supuesto, a todos. Nos debe dar una tranquilidad enorme. Muchas gracias por utilizar las TIC para eso también, doctor Anzola. Nos quedan unos 10 minuticos, 12 minutos. Le voy a pedir a cada uno de los panelistas, si me permiten, una última conclusión. Simplemente, los mensajes principales que quieren que nos llevemos de este panel. Vamos a arrancar con el doctor León como representante de la mesa de infraestructura de las empresas asociadas. Adelante, doctor León. Sí, gracias, Alberto. Primero que todo, mi mensaje es Antioquia como región ha sido pionera a nivel nacional en muchos temas. El tema de conectividad rural aún está un poco rezagada comparada con otras regiones como Centro y Suroccidente, Cali. Estamos hablando de niveles de 54% en Antioquia y alrededor de 70% en regiones como Bogotá, Centro y Cali. Ahí tenemos un espacio de mejora. Al igual que en el tema de compras digitales, estamos en un 20% en la región de Antioquia, mientras que en otras regiones estamos unos 2 o 3 puntos porcentuales como Centro y Caribe y un poco por debajo en Cali. Entonces, hay espacio para mejorar. ¿Cuál es nuestro mensaje? Que la regulación, los planes de ordenamiento territorial tienen una incidencia directa en los despliegues que uno puede hacer en cada uno de los centros urbanos. La regulación tiene que ser una regulación responsable que delimite muy bien los tiempos de respuesta de cada una de las entidades para entregar una licencia de construcción o entregar un uso de suelo conforme para desarrollo de una estación de telecomunicaciones. Que cuando se entregue una licencia, esta sea de un sitio que permita la coubicación de varios actores en la misma infraestructura para evitar la proliferación de torres. Para que no haya una torre al lado del otro. Eso nadie lo quiere. Queremos que una sola infraestructura aloje los cuatro o cinco operadores para permitirle el acceso tanto a los operadores grandes como a los operadores pequeños. Pueden ser una nueva idea de emprendimiento regional, por ejemplo, que pueda hacer uso de esta infraestructura. Y por último, quiero hacer énfasis en que el gobierno colombiano ha sido muy responsable con sus organismos de control en tener un sistema de control y monitoreo de campos electromagnéticos que ha tenido premios a nivel internacional y que han desarrollado millones de mediciones. Para este foro estábamos mirando el número de mediciones y realmente es difícil llevarla a cuenta porque cada día suben y vamos en 20 millones, ya son más de 20 millones de mediciones y todas estas mediciones siempre se han demostrado que están muy por debajo de los umbrales permitidos y recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, confianza en las instituciones, en los reguladores, ajustar los planes de ordenamiento territorial para darle esa oportunidad a toda la población, no dejar población excluida de este nuevo despliegue y de que tengan la oportunidad de eliminar la brecha digital en sus comunidades y que se haga de una manera ordenada, responsable para evitar la proliferación de estas estructuras. Ese sería nuestro mensaje y gracias nuevamente. Muchas gracias, Armando. Iván, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero enviar mi mensaje dividido en dos partes. El primero, en el tema de infraestructura. Estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber un total acompañamiento desde la parte pública hasta la parte de los operadores como tal, que digamos son los entes encargados de brindarnos esa clase de conectividad. Entonces, tiene que haber una voluntad precisamente política y para, digamos, poder incrementar el uso de estas redes o poder facilitar el despliegue de las mismas, pues tiene que venir acompañado también de la voluntad política a nivel del gobierno. Entonces, el tema de las regulaciones, tenemos también que pasar esa brecha e ir más allá. Esta tiene que ir acompañada precisamente, digamos, de la información técnica, de todas las ideas y todos los actores asociados a esta clase de soluciones. entonces, ese es el mensaje que queremos presentar en la parte de infraestructura. A nivel de ciudades inteligentes, el mensaje que me gustaría que quedara acá es, tenemos que eliminar ese desconocimiento de cómo implementar ciudades inteligentes. Igualmente, tenemos que hacer un ordenamiento de la información que tenemos. No podemos seguir creciendo de forma desordenada, no podemos seguir creciendo de forma independiente en las diferentes verticales de la ciudad y ya tenemos que empezar a crear lenguajes comunes entre todas estas verticales. Entonces, ese es el gran mensaje y precisamente esta clase de eventos nos acercan a hacer realidad una ciudad inteligente, en donde vemos que todos los actores que hacen parte de una ciudad se encuentran en esta clase de eventos. Entonces, nosotros desde la parte de compañías de tecnología pues estamos totalmente prestos a dar todo nuestro apoyo y a brindar toda nuestra experiencia y en conjunto poder llegar a un futuro real de ciudades inteligentes. Ya se están haciendo en otras ciudades del mundo, Latinoamérica está un poco rezagada en esta parte pero ya hemos comenzado y ya llevamos un paso bastante avanzado en esta clase de soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Claudia tiene la palabra. Bueno, dos cosas que quiero mencionar. Una, el caso específico de Medellín. La última modificación del POD que es el Acuerdo 48 de 2014 específicamente tiene un artículo destinado a los temas de instalaciones de telecomunicaciones y es un artículo que está abierto a la coordinación con el Gobierno Nacional y esto es algo muy positivo porque cuando hace referencia a poder instalar infraestructura ya sea en espacio público, en bienes de interés cultural o en cercanías de zonas forestales dice que es viable siempre y cuando se ciñan a las normas ya sea que defina MINTIC en temas de potencias en conjunto con la ANE o lo que defina MINCULTURA para el uso de estos bienes de patrimonio histórico entonces dejan un camino abierto para que se busquen las mejores condiciones para hacerlo en un momento dado porque encontramos que en otras ciudades lo que hacen es bloquear por defecto absolutamente todo entonces digamos que es una práctica positiva en ese sentido algo además que quiero resaltar que tiene este POT es que tiene una disposición específica que les recuerda a los constructores de vivienda que deben diseñar las nuevas edificaciones de propiedad horizontal cumpliendo el reglamento de redes internas de telecomunicaciones esta es una norma que también definió la comisión de regulación de comunicaciones y entró en plena vigencia el primero de julio de este año porque pensemos que si queremos que todos como ciudadanos tengamos esos servicios pues eso incluye tenerlos en nuestra casa obviamente entonces este reglamento posibilita unas mejores condiciones y una mayor competencia entre los diferentes operadores de telecomunicaciones de servicios fijos para que lleguen a los nuevos hogares que se estarán construyendo en el país pues hacia el futuro entonces este es un elemento que también debemos tener en cuenta y pues que tanto el sector de construcción de la vivienda ha estado acompañándonos como los gobiernos locales para que sea un elemento más que ayude a cerrar todo este círculo para hacer estas ciudades inteligentes una realidad Muy bien doctor Anzola conclusiones de un minuto a ver si logramos dos o tres preguntas Perfecto Bueno quería comentarles lo siguiente Medellín es una ciudad que ha tomado la decisión de trabajar fuentemente en la industria de la tecnología los resultados que tiene la ciudad pues lo demuestran y seguramente que va a seguir creciendo así pero para ello es fundamental que cuente con la conectividad requerida y eso implica necesariamente que hay que favorecer el desarrollo de la infraestructura quiero permítanme explicarles con un ejemplo que es un ejemplo real ustedes ven la iluminación de este auditorio tenemos luminarias bombillos por todo el auditorio si concentráramos la luz en un solo bombillo aquí para que las personas que están atrás puedan ver bien tocaría subir la intensidad de ese bombillo acá en el centro bastante alta que puede ser tan alta que nos podemos quemar los que estamos aquí para que de allá puedan ver pero si bajamos la intensidad aquí pues allá no van a poder ver la mejor solución que se ha encontrado es justamente distribuir los bombillos a lo largo y ancho de este auditorio eso es lo que se hace en la práctica con las antenas de telecomunicaciones distribuirlas a lo largo y ancho de la ciudad de manera que todo el mundo todos los habitantes puedan tener acceso a esa conectividad sin tener tanta potencia es decir que no afecta la salud o sea el mensaje es permitamos desarrollar esa infraestructura que tenemos la tranquilidad de que la salud de las personas está cuidada de que el estado está pendiente está verificando de que todos podemos usarlas sin problemas ¿de acuerdo? Muchas gracias muy bien nos quedan en realidad dos minuticos yo no sé si sean una o dos preguntas buenos días mi nombre es Flora Aurora Sabogal soy comunicadora social encarretada con la educación y la tecnología y la pregunta es para el señor del NEC NEC Colombia sí llamó la atención lo que él dijo bueno aquí hemos avanzado en el concepto de ciudad-región y Medellín ha sido digamos un líder en el área en construir un área metropolitana sin embargo nosotros como ciudadanos percibimos que todavía no tenemos un concepto de pensar una ciudad redistribuida realmente o sea que que la ciudad no crezca no se aglutine en ciertas zonas donde pueden haber riesgos como laderas donde haya una visión de ciudad realmente región y poder tener claro hasta donde puede crecer la ciudad hasta donde puede crecer Medellín o hasta donde digamos es necesario que Medellín se despliegue en los otros valles anexos para no tener problemas de contaminación no tener problemas de riesgos de que se nos caigan las laderas entonces todo esto me llamó mucho la atención de que no utilizaron el concepto de ciudad región que aquí se comenzó hace ya algunos años a ventilar porque eso también digamos tiene que ver con cómo una ciudad se ordena sobre el territorio cómo una ciudad se construye se va creciendo y de esa manera se organizan las telecomunicaciones se organiza la salud los hospitales donde van a estar ubicados se organiza el sistema de transporte pero todo digamos que de alguna manera está vinculado al territorio entonces cómo lograr esa visión y cómo el Estado tiene que el Estado el gobierno las localidades tienen que comenzar a mirar hacia esa visión Ok, entendido Bueno, para responder tu pregunta primero que todo la verdad me encantaría explicarte un poco más acerca de la funcionalidad de Ciudad Inteligente cuando involucra la información del ciudadano es decir en este caso nosotros tenemos experiencias en la que el ciudadano se convierte en un sensor de la ciudad y acá en la región de Antioquia y más que todo en Medellín existe la cultura y ese sentido de pertenencia de la ciudad precisamente de poder ¿cómo se llama? cuidar los recursos de la ciudad misma entonces cuando el ciudadano se convierte en un sensor de la ciudad puede generar mayor cantidad de información y extender esa clase de información hacia el diferente territorio ya sea dentro de la ciudad o territorio rural cercano a la ciudad entonces a nivel desde el gobierno la idea principal es que ojalá no solamente como se ve acá en Medellín sino que en todo el país se sienta ese sentido de pertenencia se ubique al ciudadano común como un factor totalmente principal generador de información para que se tomen mejores decisiones basadas en esta información no sé si con eso respondí tu pregunta muchas gracias muchas gracias Iván advertí que iba a ser muy estricto con los tiempos y se nos ha acabado para quienes se quedaron con ganas de hacer alguna pregunta aquí vamos a estar lo que queda de la mañana vienen más paneles y conversatorios interesantes nuevamente a todos muchísimas gracias por su atención en este panel de infraestructura que concluimos gracias hemos organizado un conversatorio llamado inversión emprendimiento y desarrollo para ciudades big para ello hemos invitado a la doctora verónica montoya subsecretaria de creación y fortalecimiento empresarial de la secretaría de desarrollo económico de la alcaldía de medellín al doctor juan felipe mosquera desarrollador de soluciones de ruta n y a jose edinson a edo docente y coordinador de la línea de investigación en ciudades inteligentes y sostenibles de la universidad de antioquia les damos la bienvenida para que vayan pasando por favor uno de los temas importantes en las ciudades inteligentes las ciudades verdes las ciudades creativas es la inversión en tecnología pues hablamos de inversión en diferentes aspectos como en infraestructura para la gestión de los recursos para la disposición de los datos de la información de la ciudad ¿cómo se encuentra la ciudad frente a la inversión tecnológica? pues desde la alcaldía en esta visión de las ciudades inteligentes bueno Medellín es conocida como una de las ciudades más innovadoras del mundo y una ciudad innovadora en Colombia esto que significa nosotros desde las mediciones que hacemos en inversiones en actividades de ciencia tecnología e innovación tenemos dos indicadores con los que medimos la inversión aquí es importante que ustedes sepan que a nivel nacional la inversión ha sido alrededor en el año 2018 del menos del 1% mientras que nosotros como ciudad tenemos una inversión del 2.27% en actividades de ciencia tecnología e innovación sobre el PIB ¿qué quiere decir esto? estamos muchísimo muchísimo más por encima del promedio nacional adicional adicional a esto en inversiones de I más D estamos alrededor del 1.24% en el año 2018 el objetivo es que para este año terminemos en el 1.25% del PIB en actividades de investigación y desarrollo y Ruta N ¿qué inversiones está haciendo? bueno buenos días para todos complementando un poco lo que dice Verónica realmente Medellín es una de las ciudades mostrar de Colombia la idea es que para el 2021 lleguemos a ese 3% hemos tenido unas metas muy ambiciosas empezamos en el 2014 con un 0.6% que es el promedio nacional y según la OSD que ustedes saben que es la organización de cooperación de desarrollo económico el promedio de los integrantes es del 4% luego es muy satisfactorio que Medellín tenga esas metas del 3% aunque todavía estamos un poco rezagados adicionalmente quiero darles un dato muy importante y es que por cada peso que se invierte en innovación esto se multiplica 21 veces eso se ha venido mostrando en los últimos años luego realmente es una necesidad apoyar a los emprendimientos y a la innovación en Medellín bueno cuando hablamos de ciudades creativas un tema pues muy importante es el emprendimiento la innovación como impulsar de este tipo de actividades de forma estructural dentro de las ciudades por ejemplo en la Universidad de Antioquia en el plan de desarrollo ya la universidad se compromete a crear el sistema de innovación nosotros tenemos un sistema de investigación bastante fuerte pero tenemos un sistema de innovación muchas instituciones están migrando lo dijéramos a considerar la innovación en el emprendimiento nosotros también trabajamos con el proyecto Parque del Emprendimiento en alianza con la alcaldía dijéramos qué tipo de proyectos en este tema de innovación e emprendimiento se están haciendo en la ciudad bueno ahí es importante que conozcamos un contexto histórico de la ciudad antes el tema de innovación era jalonado por el Estado hoy ha cambiado un poquito la dinámica y ya el 70% es jalonado por el sector privado y el 30% por el sector público entonces con base en esto se creó una estrategia que se llama el CUBE el CUBE es Comité Universidad Empresa Estado es una alianza donde participan los diferentes actores cuál es el objetivo ayer estábamos en una de las tres mesas que conforman el CUBE es una mesa de talento una mesa de plataformas y una mesa de financiación el objetivo de esto es que podamos integrar cuáles son las visiones que tiene la empresa en términos de innovación cuáles son las visiones que tiene el Estado y cómo nosotros desde las políticas públicas podemos apoyarlos y a través de qué medios de financiación lo podemos hacer por ejemplo ayer estábamos en la mesa de plataformas el objetivo de esta mesa es vincular a las universidades que a través de sus centros de investigación efectivamente aporten a lo que están buscando las empresas entonces estábamos con una persona de la ANDI que nos estaba explicando qué es el libro verde el libro verde es un objetivo que se tiene planteado para el año 20-30 donde tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible entonces empezar a trabajar articuladas las tres entidades como se les mencionaba la universidad la empresa y el Estado apuntándole a esos objetivos de desarrollo sostenible bueno de pronto algunos ejemplos de emprendimientos en la ciudad que estén dentro de este tema de las ciudades inteligentes podemos mencionar algunos en Ruta N hemos apoyado más de 600 proyectos digamos que las temáticas de ciudades inteligentes apenas están comenzando tenemos una alianza muy interesante con la entidad de innovación de Israel y en qué consiste esta alianza esta alianza simplemente es traer emprendimientos que tengan tecnologías o que su base tecnológica sea para ciudades inteligentes y que Medellín sea una plataforma de desarrollo y lo interesante es que estos emprendimientos digamos las tecnologías se queden en Medellín hay un hay un emprendimiento muy importante pronto algunos lo han escuchado que se llama DAPI DAPI es una asociación con una entidad americana para digamos educar a talento colombiano y exportarlo es decir si Estados Unidos necesita ustedes saben que el talento en Estados Unidos en cuanto a inteligencia artificial blockchain ciencia de datos es supremamente costoso entonces la idea de esta iniciativa es que se capacitan acá y se exporta digamos o se exporta ese talento a Estados Unidos entonces digamos que es muy importante en la ciudad bueno bueno desde la alcaldía de Medellín tenemos diferentes proyectos que incentivan el emprendimiento enlazados a la innovación muchos de los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico tienen como prerequisito para participar ser emprendimientos de base tecnológica como lo es Parque del Emprendimiento que es una alianza que tenemos con la Universidad de Antioquia para fomentar todos esos emprendimientos que tienen una base significativa en tecnología de estos hemos acompañado alrededor de 245 emprendimientos desde la administración y podemos resaltar algunos como son Solenium Energía Solar Inteligente ellos son dedicados a creación de paneles solares donde llegan a ahorrar el 20% de la energía que necesitan las empresas también resaltamos emprendimientos de la Cuarta Revolución Industrial que han nacido desde los programas de la Secretaría como son IndyLevel IndyLevel es un emprendimiento de equipos como tecnológicos para bien sea para pantallas de como se llaman las que tú tocas pantallas interactivas interactivas también tenemos el ganador de Capital Semilla del año pasado que se llama Mare Mare es una interacción para jóvenes niños y adultos con las nuevas tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial Bueno en cuanto al panorama digamos cómo se encuentra la región Medellín en comparación con el desarrollo de las ciudades inteligentes a nivel latinoamericano sabemos que Chile es uno de los países líderes que tiene proyectos ya con fondos especiales para desarrollar este concepto de las ciudades inteligentes aquí ustedes qué opinan si quisiéramos comentar un poco de cómo es el panorama a nivel regional Bueno digamos que antes de mencionar qué está pasando en Latinoamérica mencionemos qué está pasando a nivel mundial hay diferentes índices hay un muy bueno que se llama City Motion Ciudades en Movimiento que es digamos uno de los mejores índices para hacer rankings en ciudades inteligentes actualmente ese índice valora básicamente entre 8 y 10 aspectos para que una ciudad sea inteligente capital humano cómo está la ciudad en capital humano cohesión social tecnología planeación urbana también tenemos cómo está el gobierno aplicando las políticas entonces digamos que dentro de esos parámetros tenemos 10 ciudades que son como las más innovadoras e inteligentes del mundo tenemos la ciudad Nueva York que se ha mantenido en el primer puesto durante los últimos dos años está Londres París Amsterdam está Tokio Seúl Toronto es curioso pero solamente una ciudad en Estados Unidos está en ese ranking comparado con el año pasado que habían cuatro porque estaba Washington estaba Boston y estaba San Francisco entonces ya mirando la parte de Latinoamérica aunque estamos un poco lejos el primer lugar sigue siendo para Buenos Aires el segundo Santiago de Chile Ciudad de México y Medellín está en el cuarto puesto y después Montevideo Uruguay entonces hay que pensar qué estamos haciendo digamos en Latinoamérica para estar tan lejos de las ciudades principales entonces mi opinión personal es un tema de que no hay digamos unos mecanismos de inclusión ciudadana que hace que los estándares o los puntajes sean cada vez menores ahí yo quiero complementar y hacerles y que ustedes se hagan la pregunta ¿qué es una ciudad inteligente? yo creo que hemos escuchado muchísimo el concepto de ciudad inteligente y ninguno ha interiorizado realmente qué es una ciudad inteligente y cómo yo ciudadano de la calle ciudadano a pie puedo contribuir a que Medellín sea una ciudad inteligente una ciudad inteligente es la que incorpora las tecnologías e innova para que el ciudadano se vea beneficiado entonces ahí yo quiero hacerles la invitación a que cada uno desde su día a día mire cómo puede contribuir para que Medellín siga siendo una ciudad inteligente yo creo que a Juan le faltó mencionarles el índice cómo está nosotros cómo estamos ubicados en Latinoamérica la primera ciudad más innovadora en Latinoamérica es Buenos Aires seguida por Santiago Ciudad de México y nosotros somos la cuarta es una posición importante pero es un reto que nosotros sigamos escalando en ese ranking para que logremos ser por lo menos la primera en Latinoamérica bueno para tratar de cubrir todos los temas son muchos y tenemos muy poco tiempo los mecanismos de financiación son muy importantes para el desarrollo de las ciudades inteligentes muchas ciudades que están en la vanguardia disponen de fondos o países disponen de fondos y proyectos específicos para el desarrollo de infraestructura y digamos hacer la transición a esas ciudades inteligentes nosotros tenemos fondos como el fondo de regalías tenemos los planes de desarrollo de las administraciones hay una política pública en APP ¿cierto? de alianzas públicas privadas para hacer inversión ¿cuáles mecanismos de financiación ¿cierto? ustedes creen que son más convenientes o tenemos en este momento para desarrollar las ciudades inteligentes sostenibles y creativas bueno digamos que el tema de los mecanismos de financiación es un tema complejo porque cada ciudad tiene unas particularidades diferentes las necesidades de San Francisco son muy diferentes a las necesidades de Medellín entonces yo les voy a hacer como un recuento de lo que se ha usado históricamente mecanismos de financiación lo primero es fondos especiales de desarrollo ¿cierto? todos estos digamos estos mecanismos son generalmente respaldados por el gobierno así que si el gobierno no apoya realmente este tipo de financiamiento es inútil es etéreo este esfuerzo para dar un ejemplo hay un fondo de 80 mil millones de dólares en Europa que es el fondo Jessica muy importante está destinado exclusivamente a emprendimientos y a generar digamos la cultura de ciudades inteligentes en segunda instancia está la alianza público-privada que generalmente también es muy importante dentro de los mecanismos de financiamiento hay un ejemplo muy chévere que me gustaría darles que Cisco que es una empresa de tecnología muy importante se unió con Songo que es una ciudad de Corea del Sur y se unieron para hacer desde cero una ciudad inteligente entonces todo el gramado toda la estructura es como hagan de cuenta que es como un laboratorio es una ciudad inteligente con un laboratorio para probar diferentes tecnologías tercero financiamiento propio el gobierno central por ejemplo en Singapur destina gran parte de su de su inversión en generar este tipo de emprendimientos y por último inversiones privadas aquí hay un hay un caso muy interesante que se llama Civic crowdfunding que lo están utilizando mucho que es el financiamiento colectivo y eso lo hacen mucho para democratizar digamos las necesidades que tiene el ciudadano es como una vitrina de proyectos que yo puedo tener en un barrio y la gente apoya esa es una de las formas que está funcionando sobre todo en Inglaterra y para poner ejemplos puntuales por ejemplo el año pasado Ruta N a través de alianzas logró conseguir alrededor de 56 mil millones de pesos hay un ejemplo que a mi me gusta mucho y es un programa que se llama el Power el Power es una alianza con Confama que cuenta con alrededor de 4 mil millones de pesos para fomentar los emprendimientos creativos pero iniciativas así específicas para promover ciudades inteligentes desde las entidades o sea en la línea de ciudades inteligentes ¿qué iniciativas podemos mostrar que desarrollen este tema? pues yo sé que Ruta N tiene una línea en ciudades inteligentes ¿cierto? la alcaldía también viene desarrollándose ¿cuáles iniciativas a nivel macro? yo creo que la más importante que debemos resaltar es el centro para la cuarta revolución industrial hay una frase que el alcalde dice cada vez que habla del centro para la cuarta revolución industrial y es que en el mundo hay 1 millón 961 mil 969 ciudades y solamente 5 tienen un centro para la cuarta revolución industrial que son Beijing en China Tokio en Japón Mumbai en India San Francisco que es la casa del World Economic Forum y nosotros entonces nosotros tenemos que sentirnos privilegiados como ciudad por tener un centro para la cuarta revolución industrial y todos debemos apropiarnos de eso ¿cómo nos va a beneficiar como ciudadanos? ¿qué significa eso? ¿qué es la cuarta revolución industrial? ¿cómo eso me va a impactar a mí? ¿y cómo yo puedo empezar a contribuir con mis emprendimientos con mis ideas para que el centro para la cuarta revolución industrial no sea algo que está como en la estratosfera y que todos lo hemos escuchado pero no sabemos qué es entonces esa para mí es la principal iniciativa que se tiene como ciudad adicional a Ruta N también tenemos una iniciativa que se llama el Distrito Innovador el Distrito Innovador es una apuesta que tenemos como ciudad para que se asienten en este territorio alrededor de Ruta N empresas dedicadas a la innovación y también para el lado creativo estamos implementando dentro del POT se priorizó la zona del Perpetuo Socorro el Perpetuo Socorro es la zona que está alrededor de Alma Centro atrás de San Diego toda la zona donde está Matelsa ahí es donde queremos que las empresas que tienen base creativa bien sea publicidad bien sea artes gráficas diseño todo lo que sea relacionado con con la economía naranja como lo ha llamado el presidente empiecen a sentarse ahí y empiecen a disfrutar de los beneficios que vamos a fomentar en este espacio bueno un tema yo creo que para terminar muy importante es la participación de la ciudadanía ¿cierto? en los destinos de las ciudades inteligentes Colombia tiene yo diría una política buena desde el punto de vista de la participación usted lee la política en participación ciudadana de Colombia es bastante avanzada sin embargo en la práctica es muy pobre no se apropian los espacios que existen ¿cierto? no existen organizaciones activas para que apoyen la toma de decisiones que estén pendientes de los proyectos ¿cómo se puede cambiar ese chip de los ciudadanos? para que sea para que se conviertan en lo que pues es lo que desea una ciudad inteligente o lo que pretende mejor una ciudad inteligente que ellos sean el principal motor del cambio en la ciudad que dirijan su destino bueno mi opinión personal es es un tema de educación es decir las tecnologías están avanzando de una manera que no podemos apropiarnos de esos conocimientos luego es posible que una carrera de cinco años pues no tenga sentido en el de manera de que yo lo que da en el quinto año de pronto lo que viene perdón lo que viene al primer año ya esté obsoleto entonces nos estamos dando cuenta de que la velocidad de la información es tan rápida que necesitamos otro tipo de metodologías educativas entonces la manera de atraer al ciudadano simplemente es ofreciéndole oportunidades de aprender de una manera mucho más rápida en Ruta N tenemos un fondo que se llama Sumanti muy interesante que es una alianza con Fama Asset Surah Asset Management y Ruta N en el cual apoyamos a digamos a esos muchachos que quieren aprender tecnologías de cuarta revolución como blockchain inteligencia artificial IoT con universidades externas y con instituciones digamos que tienen buen nivel pero en tiempos muy cortos tres, seis meses y nueve meses para la apropiación del conocimiento esa es la manera para la cual se puede incluir al ciudadano de una manera rápida bueno bueno desde la alcaldía hay diferentes iniciativas que pretenden que los ciudadanos empiecen a cambiar el chip y vean que esto es algo que nos beneficia a todos y yo creo que naturalmente el proceso se ha ido dando porque es que tuvo antes hace ponle cinco años no veías a nadie en la calle montando bicicleta por ejemplo o dejando el carro en su casa y prefiriendo coger su bicicleta para ir al trabajo entonces estos son cambios naturales que se han ido dando y que nosotros tenemos que seguir fomentando por ejemplo con las las bicicletas con los buses eléctricos los paraderos inteligentes desde la alcaldía hay aplicaciones por ejemplo como Tepille Tepille es una aplicación donde tú puedes denunciar en línea lo que está pasando si tú ves algún algo que tú creas que debes denunciar lo puedes hacer a través de Tepille también hay una aplicación de Medellín para la cuarta revolución una aplicación del metro una aplicación de la perla la perla es el centro de adopción de animales y tú en la aplicación puedes mirar los animales que están para adoptarlos entonces yo creo que es acercar al ciudadano lo que desde la administración se está haciendo para que ellos empiecen a apropiar de los conocimientos porque eso implica un cambio cultural ¿cierto? claro ¿cómo incidir o cómo promover ese cambio en las culturas? y los esfuerzos tienen que ser conjuntos no son solamente desde el gobierno sino que también se tienen que hacer desde lo privado porque es importante empezar a cambiar los patrones culturales que tenemos tan arraigados a nosotros bueno creo que abordamos algunos de los temas importantes en el contexto de las ciudades inteligentes desde el punto de vista de su implementación en este conversatorio no hay preguntas y les agradecemos a todos por su asistencia y por participar en este evento muchas gracias vamos a finalizar con un último panel ese panel se llama Medellín Ruta 4.0 contamos con la presencia del doctor David Londoño director de mercadeo B2B de Claro Colombia el doctor Osmar Telles director de seguridad pública de Huawei el doctor Rubén Cavit director de Cluster de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín y nuestro moderador Javier Darío Fernández docente investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana bienvenidos bueno buenos días saludamos entonces al doctor Rubén Cavit de la Cámara de Comercio director del Cluster de Negocios Digitales doctor David Londoño director de mercadeo B2B de Claro doctor Osmar Telles director de seguridad pública de Huawei la dinámica entonces que hemos venido desarrollando con este panel es una serie de preguntas que nos permitan visualizar cuál es la posibilidad que emerge de ver a Medellín como una ciudad big ya vimos en el panel anterior vimos en el conversatorio algunos elementos de contexto que nos ayudan a aproximarnos sobre la capacidad que tiene hoy Medellín de convertirse no solamente en una ciudad big sino desarrollar todo ese ejercicio de pensarse la tecnología de pensarse la conectividad y de pensarse en clave de la cuarta revolución industrial decíamos en las presentaciones anteriores Medellín como la segunda ciudad con la economía más relevante del país hablábamos de un 14% de producto interno bruto participación a nivel nacional y como Medellín y el Valle de Aburrá juegan un papel fundamental en clave de ese desarrollo y de ese crecimiento económico pero no solamente lo veíamos en términos de crecimiento del producto interno bruto sino también que lo fundamental a la hora de hablar de ciudades big es que hoy Medellín es el tema de ciudades de la cuarta revolución industrial seguimos siendo el primer generador de energía eléctrica en el país con proyectos grandes como el caso de Hidroituango y demás y que le seguimos apostando a esos modelos de desarrollo ahora para empezar el panel y sobre todo haciendo de pronto recogiendo el llamado que nos hacían ahora desde el ministerio como conceptualizamos nosotros una ciudad big o sea que es una ciudad verde inteligente o sea una ciudad en clave de sostenibilidad ¿sí? ¿cómo la vemos hoy? ¿qué es para ustedes una ciudad big? y sobre todo articular esa primera pregunta con cuáles serían los beneficios para Medellín de entenderse hoy como ciudad big Rubén Bueno yo visualizo el concepto ciudad big algo derivado del concepto de ciudad sostenible cuando hablamos de sostenibilidad obviamente hablamos del componente ambiental económico y social en su conjunto podríamos decir que una ciudad big es una ciudad que es atenta a desarrollar sus espacios verdes es una ciudad que involucra a su comunidad para usufructo y bienestar de esos espacios verdes es una ciudad que se preocupa por crear digamos unos espacios abiertos desde la comunidad en temas de discusión de cómo esos espacios se pueden aprovechar pero también es donde se generan políticas públicas alrededor de temáticas importantes como todo lo que es economía circular o sea disposición de residuos eficiencia energética yo diría que en general muchas temáticas relacionadas con el bienestar de la misma comunidad finalmente yo diría que lo más importante es en una ciudad de estas características es la ciudadanía cómo esa ciudad se preocupa por digamos dar los elementos suficientes a sus ciudadanos no solamente a través de información de mantenerlos informados sino de propiciar el concepto de ciudadano inteligente de cómo propiciar esos elementos de discusión donde el ciudadano finalmente se involucra tanto en los procesos de recomienda soluciones y participa en los procesos de decisión aquí aquí ya listo veo varias personas del SENA de bueno personas en este foro están invitadas personas de empresas de los gobiernos locales y demás pero yo creo que las ciudades BIC tiene mucho que ver con lo que acabas de decir y es cómo se conecta mejor el gobierno local con los ciudadanos y por un momento quisiera que se imaginen que ustedes fueran el alcalde de esta ciudad o de cualquier otra ciudad del país entonces para entender el concepto de ciudades BIC uno tiene que coger un avión o un dron y recorrer la ciudad y lo primero que tienes que identificar es donde hay zonas verdes o donde hay espacios que no estén poblados o donde hay reservas naturales y eso protegerlo si hay un espacio verde y usted lo deja por ahí que medio parpadee van a hacer un edificio si hacen un edificio no puede haber medio ambiente en ese espacio verde entonces ese espacio verde hay que protegerlo hay que protegerlo la tecnología también ayuda mucho a eso hacer control ambiental de la polución medir el medio ambiente y ver ciertas cosas que te pueden ayudar allí de nuevo coges de nuevo el dron y empiezas a ver la movilidad por donde pasan los sistemas de transporte masivos que es lo que está pasando donde hay congestión tal vez Medellín es una de las ciudades ahorita lo comentábamos que tienen mejores sistemas de transporte masivo con todo y que hay temas por resolver en la última milla y demás pero dicen que una ciudad se vuelve sostenible no cuando el pobre quiere andar en el carro lojoso del rico sino cuando el rico quiere andar en el sistema público de transporte masivo del pobre entonces hay que dejar los carros parqueados en las casas y movilizarse lo más posible en bicicleta en patineta en metro en tranvía en metro cable que no son contaminantes para la ciudad entonces allí ya tenemos medio ambiente y movilidad que prácticamente van de la mano después en ese dron uno tiene que ver la seguridad donde es que hay los atracos donde se están robando los celulares donde hay temas de extorsión y demás y poder controlar todo esto de una manera más eficaz reportarlo de una manera más eficaz actuar de una manera más eficaz después podemos ir por la infraestructura por ejemplo las telecomunicaciones antes las ciudades se caracterizaban porque si uno quería hacer algo bueno en la ciudad hacía servicios públicos agua luz alcantarillado y demás hoy todas las ciudades inteligentes se basan en una potente red de telecomunicaciones entonces hay que fomentar que esa infraestructura se dé y por último la educación pero tal vez es la última pero puede ser incluso la más importante porque es la de más largo plazo ustedes están duplicando el número de extranjeros que vienen a la ciudad en menos de 10 años todo el mundo en Medellín tiene que hablar inglés y hablar inglés es desde chiquiticos desde que están en primaria en la educación pública hay que hacer que todos los ciudadanos en Medellín sean bilingües que sepan de arte de diseño de matemáticas de software y esto pues hay que construirlo desde edades muy tempranas entonces yo diría que una ciudad es BIC reúnen esos cinco elementos tema ambiental tema de movilidad y transporte tema de seguridad tema de educación y el tema de infraestructura bueno yo votaría por David a la alcaldía era parte del ejercicio no para complementar lo que nos comentan mis compañeros panelistas es que tenemos que estar pensando en la apropiación de las tecnologías para satisfacer las necesidades de los ciudadanos yo creo que ese es el objetivo principal de las ciudades inteligentes satisfacer la necesidad básica que es la seguridad lo estábamos discutiendo hace un rato como el componente de seguridad creo que es la mayor preocupación que tienen los colombianos en cada una de las ciudades que estamos visitando segundo el tema de transporte es muy importante cómo hacer que los ciudadanos se bajen del carro y utilicen el servicio de transporte vemos hoy día iniciativas como las patinetas eléctricas las bicicletas el comparte tu carro por ahí hay varias iniciativas muy interesantes y esto ya ha sido desarrollado por las grandes ciudades del mundo como el caso de Taipei por ejemplo en donde ya hay un Uber compartido o sea todo el mundo comparte su carro entonces es poder utilizar esto nada saca la alcaldía o el gobierno nacional con implementar este tipo de estrategias si los ciudadanos no lo utilizan yo les hago la invitación a que ustedes miren cuántas aplicaciones de Medellín tienen en sus celulares y realmente cuántas utilizan lo estábamos escuchando hace un momento en donde la alcaldía ha hecho bastantes esfuerzos por lanzar soluciones alcancen a escuchar de adoptar una mascota la aplicación del metro otra que mencionaron la de Tepille que es una aplicación muy interesante pero cuántas veces la utilizamos entonces ese tipo de iniciativas quedan quedan desafortunadamente muertas porque los ciudadanos no empiezan a utilizar estas herramientas que con bastante esfuerzo le brindan las autoridades entonces tenemos nosotros que trabajar en eso Medellín está creando un ecosistema para la innovación muy interesante el trabajo de Ruta N yo creo que ha sido fantástico crear el distrito de la innovación de Medellín traer nuevas empresas que estén desarrollando distintas soluciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos yo creo que ese es el camino que tienen que adaptar todas las ciudades del país muchas gracias a partir de la conceptualización uno obviamente deriva los beneficios cuando hablamos de que la ciudad big es una ciudad que es pensada y construida del territorio en función de la movilidad en función de la seguridad en función de la conectividad a partir de ahí emergen entonces como los diferentes actores que se deben de pensar hoy el problema de ver a la ciudad como una ciudad big esta pregunta entonces es para Rubén desde la Cámara de Comercio y desde el sector privado como un actor fundamental no solamente en clave del desarrollo sino de transformación de la ciudad como impulsar que Medellín se convierta precisamente en eso y que sea incluso un referente de ciudad a nivel nacional para que adopte el modelo de ciudad big Bueno yo diría que Medellín viene haciendo un trabajo interesante desde el punto de vista interinstitucional o sea la posibilidad que tenemos hoy de intercambiar y digamos capacidades entre las diferentes instituciones y llegar a acuerdos público-privados por ejemplo es un gran paso que Medellín viene dando hace algunos años atrás sin embargo no quiero decir que lo que hayamos hecho es suficiente y todavía tenemos muchos aspectos por hacer simplemente lo voy a contar desde mi experiencia personal y es la estrategia Cluster de Ciudad junto con la alcaldía de Medellín hicimos hace dos años largos ya un ejercicio que involucramos más de 400 personas instituciones empresas y digamos algunos organismos de Medellín y del área metropolitana que construimos lo que se llama la estrategia de especialización productiva en donde identificamos lo que son áreas claves de desarrollo de ciudad y entre esas áreas contaba ahora están los temas como desarrollamos algunas capacidades en territorios inteligentes como desarrollamos capacidades en región verde sostenible como desarrollamos capacidades en industria avanzada y la otra área es la de servicios de salud especializados y bienestar junto con temas de emprendimiento innovación entonces en este momento la articulación de los diferentes clústeres de ciudad que son siete clúster algunos todos son de industria hay una gran industria que son cafés especiales pero está energía salud tecnología de información turismo construcción etcétera estamos involucrados en desarrollar una serie de mesas relacionadas con esas temáticas muchas de esas temáticas están relacionadas con el concepto de ciudades inteligentes aquí acabo de hacer una presentación el profesor José Aedo con la Universidad de Antioquia con el área metropolitana por ejemplo estamos trabajando en una mesa de territorios inteligentes todavía nos falta mucho pienso que la mesa hay que crecerla institucionalmente e ir involucrando ya al sector privado porque lo hemos trabajado más desde lo institucional pero el objetivo de esas mesas es identificar oportunidades o necesidades desde la región en esos temas específicos y desarrollar esas potencialidades o desarrollar proyectos alrededor de esas temáticas eso es un buen ejemplo y hay una serie de esfuerzos alrededor de diferentes mesas tenemos una mesa de salud digital tenemos una mesa en el tema de movilidad sostenible tenemos una mesa de economía circular todas esas temáticas están relacionadas con este tema entonces de alguna manera es la forma que hemos venido articulando esos esfuerzos se me olvida una la mesa de industrias 4.0 que trabajamos también con la con la AFID con la UBB en este momento o con el clúster de moda fabricación avanzada que también tiene busca esos objetivos un papel fundamental lo juega la ciudadanía en construcción de ciudades big ¿cierto? esta pregunta para David y para Osmar y es ¿cómo hacer que ese ciudadano ciudadano de a pie se logre involucrar en estos procesos de transformación de ciudad? pues ese es el principal reto que tiene la ciudad y correspondiente a lo que yo venía hablando hace un momento cuando se implementan este tipo de soluciones y no se usan pues el acoso total en la ciudad porque se está perdiendo el dinero Medellín va por un buen camino en este momento con el desarrollo de las soluciones creo yo que a través de la educación empezando por los más chiquitos ustedes han visto que los niños ahora nos enseñan a nosotros yo tengo una niña de cuatro años y arma un lío tenaz cuando ve a alguien botando basura en la calle casi que se pone a llorar porque le inculcamos eso desde chiquita y ahora ella nos enseña a nosotros que eso no se debe hacer entonces yo creo que desde allí también los muchachos usando sus celulares mi mamá me decía usted está pegado al celular todo el tiempo ahora ella es la que está todo el tiempo usando redes sociales mandándome cadenas por whatsapp me toca bloquearla de vez en cuando porque precisamente ha venido viéndole el provecho a la tecnología y ya la está usando para su fin no he logrado que pague residuos públicos por internet ella todavía hace la fila pero creo que el camino el primer camino es la educación en el foro en el primer foro hablábamos de la confianza en donde tanto el ciudadano tiene que tener confianza de los recursos que pone el gobierno mencionábamos hace un momento la aplicación Tepillé realmente si el ciudadano que utiliza esta solución tiene respuesta inmediata por parte de las autoridades va a hacer que el ciudadano no solamente la siga usando sino le siga contando a todo el mundo lo bien que le fue con la solución entonces trabajar mucho en la confianza de todas las soluciones que están implementando generando la confianza hacia el ciudadano y haciéndole la vida más sencilla cuando tengo que viajar con mi niña de cuatro años tengo que ir a pedir el registro civil de nacimiento y tengo que ir personalmente desafortunadamente la registramos en un sitio lejísimo de mi casa y eso es un tema tenaz entonces afortunadamente esta mañana escuchamos como el gobierno nacional va a lanzar un único portal para poder tener acceso a esa información y ahí es donde yo creo que los ciudadanos vamos a ver gran provecho en este tipo de herramientas y nos vamos todos a encargar de evangelizar estas nuevas tecnologías y hacer que todo el mundo las utilice si no yo veo que hay unas generaciones quien tiene aquí más de 39 años aquí yo yo 39 ok o sea y menos de 23 quienes menos de 23 menos de 23 ok bueno entonces menos de 23 son los llamados la generación centennials cierto de 23 a 39 son millennials y de más de 39 están entre la generación X los baby boomers y la generación silenciosa si realmente yo creo que en los millennials y en los centennials no está el tema o sea los millennials y los centennials nacieron en un mundo digital saben utilizar muy bien la tecnología otros como nosotros que yo soy que seré yo transmillennial no soy de la generación X más de 39 nos tocó convivir con los dos mundos cierto uno vio el teléfono de rueditas que hoy ustedes no saben manejar yo sí así también muy bien el directorio telefónico que yo soy experto en el directorio telefónico ustedes más en Google Maps pero nos tocó vivir esa transición muy fuerte y de ahí para arriba las otras los baby boomers y la generación silenciosa prácticamente no vivieron esa era digital desde un inicio y pues les tocó convivir después con ella ¿por qué les digo esto? porque bueno yo no sé si ustedes sabían que la generación X la de los millenials es llamada la generación de la frustración ¿cierto? ¿por qué la llaman la generación de la frustración? porque siempre hay alguien que vive mejor que uno e Instagram está ahí para recordárselo todos los días ¿si? entonces sale el millonario que se hizo millonario porque leyó un tutorial de ebay y se volvió millonario y era vecino del barrio y uno dice madre esos tipos están allá y yo aquí trabajando todos los días moliendo de ese tipo millonario o la niña que es súper divina porque no sé si no ver temas de cómo comer bien vestirse bien ser saludable y allá está ella y yo no pero también dicen que la generación de la frustración porque las empresas los gobiernos y los líderes son de otra generación son de los baby boomers son de la generación silenciosa son de la generación X y ellos y ustedes los centenials y los millennials están exigiendo que hayan unos gobiernos y unas empresas más conectadas más fáciles más simples más intuitivas más intuitivas que generen más confianza ¿si? y resulta que ustedes quieren que ellos cambien y muchos de las empresas los líderes y los gobiernos quieren que los millennials cambien y eso no va a pasar porque los millennials hoy según el censo de 2018 son el 49% de la población productiva de nuestro país o sea ya el mercado es ese con algunos empresarios que me reúnen me dicen oye es que yo no entiendo los millennials hombre tienen 38 años ¿cómo no va a entender usted los de 38 años? ¿cierto? esa es la economía de hoy entonces los que tenemos que trabajar son las empresas los gobiernos y los líderes en trabajar más en cómo acercarnos a ellos la responsabilidad está en los gobiernos las empresas y los líderes en cómo hacer ese puente más rápido entre el mundo digital y los procesos que tú comentabas ahorita lo de la célula la cédula con ampliación al 150% y demás hay una gran responsabilidad de todos nosotros y por supuesto de ustedes los centenials y los millennials en construirla muchas gracias Rubén entonces Medellín se ha caracterizado por desarrollar políticas de mediano y largo plazo y darle continuidad a ellas el resultado de esas políticas de largo plazo y de esa continuidad es precisamente los ejercicios de ciudad que tenemos no solamente desde las mesas de construcción los ejercicios de infraestructura la pregunta es para Rubén ¿cómo lograr que esas políticas de largo plazo puedan orientarse a construir en Medellín una ciudad big? Es una buena pregunta pero pienso que no es tan sencilla de responder yo digo que hemos venido trabajando en ese proceso en el sentido de que nosotros tenemos políticas públicas desarrolladas que se han mantenido durante varios gobiernos municipales estamos hablando obviamente de la alcaldía de Medellín muchas de esas políticas públicas sustentan hoy lo que es la estrategia de desarrollo económico de la ciudad cuando se hizo el ejercicio que les comentaba ahora de especialización productiva precisamente se tuvo en cuenta el área metropolitana nosotros ya estamos trabajando no solamente en función de Medellín sino de trabajar con los municipios del área metropolitana yo diría que lo más importante son procesos de concertación en donde se tengan en cuenta las diferentes instancias diferentes públicos donde no solamente se trabaje con el sector público privado sino hablamos también de la academia y hablamos también del ciudadano normalmente ya no hablamos de la triple hélice sino de la cuádruple hélice digámoslo así donde la representatividad del ciudadano es supremamente importante como decía al comienzo en las decisiones de desarrollo de la misma región entonces yo diría que la ciudad y la región ha venido en una buena dirección hay unas instancias muy interesantes como el comité de universidad de empresa de estado que lleva muchos años trabajando y que tiene mucha fortaleza a nivel como institución y a nivel territorio ese tipo de dinámicas y esa institucionalidad hay que seguirla alimentando y hay que seguirla fortaleciendo porque pienso que la concertación con los diferentes públicos es la única manera que nosotros podamos es la mejor manera para proyectar el futuro de la ciudad y la región en esas temáticas de bien sea desarrollo económico bien sea de desarrollo sostenible bien sea desarrollo verde cualquiera que ella sea pues tiene que hacerse de esa manera Muchas gracias Rubén Si me permite Javier quiero complementar yo creo que todas las alcaldías del país deben fortalecer su secretaría de TICS no es el caso de Medellín pero he visto en bastantes secretarías en donde la secretaría en bastantes alcaldías en donde la secretaría de TICS es la que lo organiza los computadores buen acceso a internet lo escuchamos esta mañana en la intervención del ministerio de las TICS en donde el nuevo oro son los datos y la secretaría de TICS de cada alcaldía es quien orquesta todo el resto de las secretarías y le da la capacidad a la alcaldía de analizar esos datos y eso genera conocimiento y le permite a un alcalde saber en dónde tienen que invertir 100 pesos eso es lo que en este momento yo creo que nos hace falta en Colombia fortalecer la secretaría de TICS para que dejen de ser la de los computadores y acceso a internet sino que esté participando en cada uno de los procesos del resto de secretarías de la alcaldía quiero hacer un comentario adicional ahora que veo a Eduardo por allí Eduardo Fiersman es un empresario que ya está con nosotros en algunas iniciativas ellos él con la Universidad de Antioquia precisamente con la alcaldía estuvo trabajando en un modelo de planificación territorial dentro de ese modelo de planificación territorial pues obviamente está ese proceso de concertación pero también el conjunto de una serie de elementos que facilitan la integración de todos esos componentes que contemplan o que hacen parte o que constituyen lo que es la planificación territorial ellos por ejemplo ese ejemplo lo pongo porque es un ejercicio que han hecho muy académico seguramente pero también con miras a proyectarlo de una manera práctica que me parece que puede ser un referente interesante de cómo las regiones pueden desarrollar su planificación con miras a futuro muchas gracias Rubén uno de los temas que tocamos ahora era esa priorización de problemáticas que tiene pensarse la ciudad y dentro de esa priorización de problemáticas aparece el tema del medio ambiente ¿cierto? vemos pues datos y cifras que nos acercan a un 80% de emisión de partículas obviamente con un impacto en la salud y en la calidad de vida precisamente por fuentes móviles ¿sí? que atacan necesariamente el problema de movilidad entonces la pregunta para todos en este caso es ¿de qué manera esta tecnología de lo que hemos venido hablando puede hacernos la vida en Medellín mucho más amigable en términos de calidad del aire y en términos de medio ambiente? para todos en términos de tecnología hay muchos temas que se están abordando con el medio ambiente uno es todos los sistemas de energía que se utilizan en las ciudades para el alumbrado público para mover los camiones para mover los carros y demás y tender mucho más hacia tecnologías verdes y medio ambiente más sostenible monitorear también el tráfico de la ciudad es algo que se puede hacer muy fácil con sistemas de internet de las cosas soluciones de transporte compartida como la que nos comentaba Osmar hace un rato y que facilita de que hayan menos carros en la ciudad y más uso de los sistemas de transporte masivo todo el tema de gestión de residuos de una forma inteligente todo el tema de canecas y basuras inteligentes no son cosas de la NASA ni son cosas difíciles de lograr son simplemente temas que hay que articular bien entre la empresa privada los gobiernos locales las comunidades y la ciudadanía y que se pueda hacer hoy y que hay empresas en Colombia y hablo por el caso de Claro a quien represento y también Huawei y hay muchas empresas en Colombia que pueden apoyar a los gobiernos locales en obtener esto de una manera eficiente y ahí quisiera hacerle una cuña en este tema y es tal vez relacionada con la pregunta anterior y es muchas veces las ciudades inteligentes se enfocan en tener por ejemplo una muy buena solución de movilidad por un lado o una muy buena solución de seguridad o una buena gestión de medio ambiente pero siempre se necesita una infraestructura que articule todo eso de una sola manera las secretarías de las ciudades no pueden trabajar de manera independiente entonces de tal forma que si con tecnología uno puede ver que hubo un disparo en un punto de la ciudad porque hay detectores de disparos entonces si hay un disparo en la ciudad se tiene que prender la iluminación inteligente ¿verdad? y llamar inmediatamente a la policía y tal vez a los bomberos y a la ambulancia y a lo mejor con los semáforos controlar de que ellos lleguen más rápido a esa situación todo eso se logra si los sistemas de ciudad inteligente están articulados y están pegados realmente de una buena forma entonces en eso estamos trabajando en claro muy fuerte para que este tipo de sistemas se articulen en cada una de las ciudades que están trabajando fuertemente en el tema de ciudades big ciudades inteligentes bueno nuestra compañía ha invertido grandes cantidades de dinero en la en la implementación de soluciones solares por ejemplo hacemos nosotros conversiones de energía solar a energía corriente dejar de usar combustibles fósiles que son los que más contaminan afortunadamente Medellín entendió que tenía que cambiar su sistema de transporte masivo a un sistema con energía amigable como la flota de buses que acabaron de adquirir yo me preguntaba eso hace mucho tiempo porque los buses de Medellín no eran eléctricos creo yo que lo hicieron en muy buen tiempo pero lo pudieron haber hecho antes siendo Medellín en el 2013 la ciudad más innovadora del mundo y yo que soy de Bogotá siempre le digo a mis clientes o cuando estoy en las distintas secretarías que todo Colombia tiene que aprender mucho de Medellín en ese aspecto como articular sus secretarios como lo decía David como hacer un sistema de transporte público eficiente y se trata las smart cities hacer que todos los recursos de la ciudad puedan ser utilizados de una forma eficiente con lo que nos mostraba el Ministerio de las TIC la reducción de papel en todos los trámites ahora cuando ustedes van a entrar ahora a sus nuevos empleos le van a pedir certificación de Controlería certificación de Procuraduría certificación de como siete certificaciones que bueno fuera que ahora fuera todo digital ya no tuvieran que pedírselas sino ustedes llegan y ya la empresa saben quiénes son ustedes crear grandes bases de datos con eso los papeles el papel se reduce totalmente y esto ayuda mucho al medio ambiente estamos acabando con nuestras ervas entonces precisamente ese tipo de iniciativas el aprovechamiento del agua estaba leyendo una iniciativa muy interesante de Ruta N para el aprovechamiento de aguas lluvias y poderle dar agua potable a los muchachos cuando están jugando en las canchas de fútbol ese tipo de cosas es lo que tienen que hacer nuestras ciudades yo voy a contar de pronto algunos ejemplos se me ocurre el del CIATA que es el sistema para sistema integrado para medición de variables ambientales el CIATA es uno de los sistemas más desarrollados yo diría que en Latinoamérica se puede decir este sistema pues tiene diferentes puntos de monitoreo en la ciudad y nos dice cuál es la calidad del aire en esos sitios pero además es un sistema de detección puede detectar cuando la situación se vuelve crítica y puede hacer también enviar mensajes para de alertas tempranas para hacer correctivos o para tomar medidas en la población o en la ciudad esto es un sistema interesante fundamentado básicamente en todo lo que es internet de las cosas computación en nube analítica de datos etcétera hay mucha tecnología y sensórica involucrada hay otro ejemplo que quiero poner y es algo que está en construcción en definición en la mesa de movilidad estamos trabajando en un grupo de empresas la UPB está involucrada y es una plataforma que agrega plataformas de movilidad ¿cuál es la idea? es que Medellín quiere medir y valorar la generación de huellas de carbono sobre todo en los ciudadanos entonces a través del portal lo que hace el portal es simplemente yo me registro yo soy usuario del metro y a través de utilizo algunas plataformas para usar como Uber u otro tipo de plataforma como Try My Ride que también está en la ciudad hago carpooling comparto mi vehículo y todas esas acciones las voy registrando en ese portal y me da dando un puntaje por mi huella de carbono esos puntajes finalmente se convierten digamos en recompensas entonces la idea es acumular esos puntos de los ciudadanos y recompensar a través de la participación empresarial las empresas pueden ofrecer descuentos o premios a estos ciudadanos que mejor se desempeñan o que mejor huella de carbono están dejando en la ciudad eso es por ejemplo un portal que está en estructuración y que pues obviamente lo queremos sacar adelante esos dos ejemplos los pongo simplemente pero hay otros ejemplos que podríamos también considerar muchas gracias más por ilustración el segundo problema que hoy determinábamos era el problema de la seguridad ciudadana ¿cierto? entonces ¿cuál debe ser el camino para Osmar? esta es una pregunta que le hago a Osmar directamente ¿cuál debe ser el camino de nuestras administraciones territoriales para que el problema de seguridad en los territorios ¿sí? o en clave de pensar cómo se puede implementar una ciudad segura y sobre todo que sea en percepción del ciudadano ¿qué debe hacer el gobierno local? ¿qué deben hacer los gobiernos? sobre todo si no leemos que son problemas no solamente de Medellín sino del Valle de Aburrá entonces ¿cuál es el camino que debemos seguir en términos de administraciones territoriales para hacer de nuestras ciudades unas ciudades seguras y sobre todo cómo las ciudades BIC fortalecen el concepto de ciudad segura? bueno para Huawei no es posible tener una smart city si no se tiene primero una ciudad segura para nosotros es el primer paso que hay que recorrer ¿y cómo lo logran las ciudades? con la implementación de sistemas de biovigilancia agregándole un componente de inteligencia Medellín tiene alrededor de 2.800 cámaras implementadas afortunadamente se han preocupado por implementar soluciones que le agregan inteligencia a esas videocámaras que le dicen al policía ¿cuál es la cámara que tiene que ver? porque algo está ocurriendo ese tipo de iniciativas me parecen importantísimas implementar reconocimiento facial en varias instancias de la ciudad no solamente para seguridad pública que rico fuera que yo pudiera pagar el metro simplemente pasando por la puerta porque ya me hizo el reconocimiento de mi rostro en lo que tiene que ver con seguridad pública poder hacer la detección automática de los criminales la policía ya sabe quiénes son los criminales y los están buscando le implementan una serie de operativos largos tiempos de investigación la Sijín la Dijín cuando un sistema de biovigilancia electrónica puede hacer la captura automática de esas personas entonces esa parte me parece muy relevante involucrar a la ciudad en la participación de la seguridad nunca vamos a tener a un policía en cada esquina es muy difícil y la policía tiene muchas responsabilidades diría yo más de las que le compete ¿sí? entonces para ellos es bastante complejo garantizar la seguridad en la ciudad pero si tenemos a un ciudadano aportándole a la ciudad con aplicaciones como Tepille o otras aplicaciones sistema Polis de la Policía Nacional poder reportar la información de todo lo que la persona está viendo el señor pensionado en su silla meciéndose al frente del parque se da cuenta como una banda de drogadictos llega al parque y está atemorizando a las personas el reporte es información ¿sí? y no que utilicemos la línea de emergencia para bromas para decir al patrullero que está muy querido y todo ese tipo de cosas que yo me entero que ocurre ¿sí? en Tepille decía al patrullero que está muy querido ese tipo de cosas uno la ve y es el mal uso de la tecnología y los sistemas y la ciudad necesita mejorar en eso y tener un gran centro de comando y control un cerebro de la ciudad que articule a todas las agencias bomberos Cruz Roja aquí normalmente fortalecemos la policía por un lado pero tenemos que tener un gran cerebro que administre y controle y gestione toda esa información para David y para Osmar ahora sí llegó la hora de la verdad y es en términos de inversiones a futuro para la ciudad y para la región ¿qué piensan ambas compañías en términos de tecnologías y en términos de conectividad? ¿cuál es la perspectiva de inversión para este territorio? de sus compañías bueno pues digamos Medellín es la segunda ciudad del país es una ciudad supremamente importante para nosotros ahora hablaban ustedes un poco de cómo hay que considerar a Medellín con las ciudades que están más cerca porque es todo digamos el ecosistema de ciudades alrededor de Medellín y del Valle de Aburrá y eso es muy importante porque se tiene que definir una política pública que sea muy homogénea al comienzo se hace y te mostraba un video de las antenas las antenas comunican y las antenas son las que logran que todo esto que estamos hablando sea posible y sea una realidad pero eso requiere de ciertas implementaciones físicas veíamos al presidente de CBA también hablando un poco de eso en Medellín eso es más que entendido en todas las ciudades alrededor más que entendido hay otras ciudades que les cuesta un poco más en Itagüí por ejemplo es un poco difícil acceder a este tipo de infraestructura que se requiere y que es necesaria entonces lo primero es generar mucha conciencia respecto a que las telecomunicaciones son el sistema nervioso de una ciudad inteligente son el sistema nervioso de conectar al ciudadano con las empresas los gobiernos y sus líderes y eso es indispensable hoy en Claro tenemos una muy buena conectividad una muy buena red de banda ancha una muy buena red de telecomunicaciones en toda esta región y pues cada vez tenemos que ir avanzando más en cobertura y en trabajar en ello tú preguntabas un poco por las inversiones si las telecomunicaciones son el sistema nervioso todo lo que hablabas ahorita de blockchain internet de las cosas inteligencia artificial big data robots todo eso no es posible si no hay data centers centros de datos cerca de la ciudad cerca en el país nosotros acabamos de inaugurar hace un mes el primer data center fuera de Bogotá que construimos en Claro y el primer data center fuera de Bogotá que construimos en Claro fue aquí en Medellín hicimos una inversión de 15 millones de dólares en ese data center porque entendemos que los empresarios los ciudadanos los gobiernos requieren que haya este tipo de infraestructura cerca que los pueda comunicar más eficazmente allí es donde todos los emprendedores van a estar montando sus aplicaciones sus servidores su software para que definitivamente esta comunicación sea más eficaz y se puedan crear grandes innovaciones entonces tenemos el sistema nervioso el data center que es como el cerebro y ya viene la inteligencia que son todos estos emprendedores entre ellos ustedes en el futuro y los empresarios que están acá y los gobiernos que son los que hacen la magia con el data center y con las telecomunicaciones Bueno, para completar lo que dice David Huawei viene muy preocupado por implementar soluciones que le permitan a los ciudadanos tener anchos de banda bastante importantes para poder acceder a la información que está en la nube además de eso venimos invirtiendo fuertemente en convenio con las distintas universidades aquí en Medellín sé que la Universidad de Antioquia es partner nuestro la EAFIT la Universidad de Medellín han participado en los programas de capacitación de nuestra compañía inclusive hemos llevado estudiantes a China a entrenamiento a que conozcan la cultura china a que conozcan nuestro portafolio de servicios y que participen dentro de todo este programa de entrenamiento que realizamos en todo el mundo y hemos tenido pues muy buenos resultados algunas de estas personas sé que hoy día trabajan y algunos son pasantes también entonces creo que hemos tenido muy buenos resultados en las situaciones que Guaui está haciendo en este momento en la ciudad Finalizamos entonces esta ronda de preguntas para darle la posibilidad al público de que nos haga algunos comentarios y preguntas adicionales con Rubén y tiene que ver con qué tipo de contenidos hoy se pueden desarrollar desde la ciudad para potenciar las capacidades de conectividad que tenemos qué tipo de contenidos digitales podemos estar hoy ofertando no solamente en el mercado local nacional sino también en el mercado internacional Estamos hablando de contenidos que potencien el que seamos una ciudad big Mucho más big Yo diría que contenidos hay muchos lo importante hay un concepto que a mí me gusta bastante que como concepto de pronto la gente no conoce mucho y esto lo que es economía de plataforma o sea la economía de plataforma se fundamenta en digamos en la posibilidad de desarrollar ecosistemas entonces finalmente lo que buscar una ciudad es cómo desarrollar sus ecosistemas yo vuelvo insisto y me disculpan que sea tan insistente el tema institucional es muy importante la concertación entre los diferentes públicos pero se trata finalmente cuando yo estoy hablando de una solución tecnológica es muy importante identificar esos públicos y cómo conecto esos públicos a través de esos portales o de esas plataformas pero finalmente las plataformas tienen que tener unas características importantes para que esos públicos realmente se sientan atraídos compartan conocimiento compartan experiencia compartan información y cuando hablo de públicos se está hablando el ejemplo que ponía ahora de lo de la huella de carbono o sea estamos analizando en este momento esa situación hay muchos públicos está el público que utiliza las aplicaciones que quiere generar incrementar puntos a través de uso efectivos de medios sostenibles de transporte digamoslo así están las empresas que van a promover entre sus empleados el uso de la plataforma están las empresas que van a premiar a quienes van a digamos a ganar puntos por ser muy consistentes utilizando esos medios ecológicos más ecológicos para la ciudad están las instituciones interesadas públicas interesadas en promover digamos esas iniciativas entonces yo diría que en general hay muchos contenidos que involucran diferentes públicos lo interesante es que hay un proceso de concertación basado en prioridades de cada región y con base en eso desarrollar esas plataformas para que todos los podamos integrar y beneficiar digamos de esa colaboración o cooperación en conocimiento o en uso o en datos muchas gracias creo que hemos hecho un uso racional y eficiente del tiempo y quisiéramos de pronto dar pie a una sola pregunta para cerrar bueno mi nombre es Esperanza Carvajal Castañeda y soy docente universitaria soy formadora de docentes estoy en el ámbito cultural y educativo hago parte de la Universidad Pontificia Bolivariana he pensado como a cual de todos dirigir la pregunta pero creo que va a ser para todos porque creo que funcionaría para todos me llama mucho la atención en este momento porque hablamos de ciudades inteligentes y resulta que pues digamos que el potencial más importante son nuestros niños y nuestros jóvenes con la claridad de que no son los únicos que están habitando la ciudad y que en ese caso se ha hecho de distintas maneras como una observación o se hace énfasis en esa coexistencia de las generaciones y la relación que hay con los dispositivos para la comunicación en este tendría mucho que decir pero me voy a enfocar en algo que se mencionó y fue el tema de la seguridad porque nosotros soy también orgullosa de ser paisa pero pues estamos todavía en mora hemos construido muchos elementos a favor pero todavía falta mucho para el asunto de la seguridad y creo que la única manera no es a partir del control sino que allí se decía por ejemplo listo está el dispositivo está la vigilancia está la participación pero por aquí aquí en voz baja hemos hablado todo el tiempo también sobre el imaginario cultural entonces mi pregunta acaba dirigida sobre el asunto pues que me parecería interesante como abrir un poco el tema de estas nuevas generaciones porque para otros nuestra realidad es diferente por eso porque compartimos la transición unos más que otros pero otros solamente llegaron y esa es la realidad que les toca y es una realidad que de alguna manera desconoce la realidad física material está más en clave de la realidad virtual y que también hace que se piense que esa realidad virtual es la única que hay y se desconoce un montón de riesgos que hay atrás entonces específicamente por ejemplo en temas de seguridad con nuestros niños niñas adolescentes en la ciudad resulta y nos pasa también a nosotros también uno pierde un poco la noción cuando está en las redes resulta que tenemos un problema de índice enorme que tiene que ver con la enfermedad mental y parte de las causas tienen que ver también con ese asunto de cómo proteger la niñez la infancia la adolescencia digamos en casos como cuando entran los criminales a las redes y aprovechan y hacen uso indebido de esa información y atentan contra la vida de nuestros menores hablo de la enfermedad mental que por eso estaba pensando la pregunta es amplia porque nos corresponde el concepto aquí de educación no sería solamente la institución educativa sino como se ha nombrado quienes estamos en toda esa cadena y una responsabilidad social y lo otro es la enfermedad mental la nombro porque claro nos han señalado mucho y creo que es nuestra responsabilidad directa como docentes pero no es solo la institución educativa ni la básica ni la universitaria es decir es la ciudad en general entonces aquí se habla un poco sobre el fortalecimiento en esas capacidades sobre qué es lo que tenemos que formar y creo que es una pregunta válida entonces la cierro en lo siguiente cómo trabajar ese asunto de la dicotomía que hay entre las nuevas generaciones entre la realidad virtual y la realidad física y cómo eso llega a un nivel de si vamos a pensar en una ciudad inteligente nuestras nuevas generaciones se nos están yendo es decir es decir esto da una pérdida de sentido por la vida la conducta suicida la culminación terminar con la vida o tener vidas que no son agradables que no son gratas que no generan como un asunto de identidad con vivir entonces creo que ahí está la pregunta muy buena pregunta pasemos a la siguiente miren hay varios temas que están tocando bien interesantes primero el tema de la seguridad el gran problema que tenemos de la seguridad es que la mitad de las personas es paranoica con la seguridad y la otra mitad está poniendo password como contraseña la otra mitad no tienen ni idea de como manejar la seguridad entonces y la seguridad en los niños es fundamental y aquí de pronto los más jóvenes me van a decir pero como dice eso pero miren mi mamá me contaba que cuando a ella lo visitaban los novios los novios la tenían que visitar en la sala ¿si? y porque lo tenían que visitar en la sala porque la mamá de ella pues tenía que estar pendiente de que era lo que le estaba diciendo el uno al otro eso hoy en día es imposible ¿cierto? eso hoy en día es imposible es inadecuado y es porque gran parte de todo el tema social y de todo lo que se mueve se mueve a través de los celulares la tecnología está lista y hay aplicaciones para cuidar a los hijos y a los niños de este tipo de amenazas y allí los padres tienen que estar muy pendientes los padres los padres de familia tenemos que entender que cuando hay un niño en casa pues el niño no está completamente educado y familiarizado para entender que es lo bueno y que es lo malo y donde lo pueden estar metiendo gato poliebre donde lo pueden estar enredando entonces uno como papá tiene que estar ahí tiene que estar vigilando las comunicaciones de los niños a mi me parece que eso no es intrusión eso es educación eso es parte de la responsabilidad de uno como papá de ser un papá pendiente pendiente de lo que está pasando con sus hijos y la tecnología está preparada para hacer eso y hay muchas aplicaciones la vendemos los operadores se pueden conseguir en el App Store o en el Android Store y es fácil hacerlo segundo el concepto de educación hoy hablábamos todos como y creo que en la presentación de Mintic se hablaba muy bien como hoy los productos no son regidos desde la oferta sino desde la demanda y eso también aplica para la educación muchas veces cuando nosotros vamos a elegir donde educarnos lo que tenemos que ver es la oferta de educación y entonces uno termina siendo abogado contador y demás dependiendo de donde hay cupos y donde puede uno entrar yo creo que hoy en día con las tecnologías que tenemos y como hoy en día las entidades de educación tienen que estar pensando un poco al revés a donde queremos en la ciudad que los niños tengan y que tipo de educación necesitamos en la ciudad y después si construir una oferta educativa para eso que necesitamos si lo que necesitamos es gente que sepa mucho de matemáticas o de arte o de ciencias a lo mejor hoy desaprovechamos un buen potencial de un matemático sin demeritar a los contadores pero un buen potencial de un matemático que podría trabajar en software y se necesita mucho y termina en contabilidad que es una carrera maravillosa pero que tal vez hay muchos contadores o termina un buen artista estudiando derecho y tal vez hay muchos abogados entonces yo creo que es un momento de tratar de pensar de derecha a izquierda desde que necesita la ciudad que necesita el país hacia el otro lado y por último quería hacer aquí una cuñita y es yo soy de universidad pública creo que aquí hay varios de la universidad de Antioquia deben haber varios de la universidad de Antioquia yo soy de universidad pública también de la universidad del Cauca muy orgulloso mi educación en la universidad pública fue maravillosa pero tengo que reconocer que cuando terminé la universidad yo dije ¿en qué voy a trabajar? y la verdad es que yo no tenía muy claro en qué iba a trabajar y la verdad es que en mi primer trabajo en realidad me terminaron de educar porque porque uno termina haciendo cosas que realmente no son exactas a las que vio en la universidad entonces yo creo que hay que capacitar para el empleo hay que capacitar para el empleo y hay que cerrar la brecha entre la empresa y la universidad para que pues en el empleo lo terminen de uno de educar o haga una conexión un poquito más más fuerte en claro hicimos un programa que es global que se llama Capacítate para el Empleo es gratuito y le enseñó a uno pero no enseñan carreras sofisticadas sino le enseñan a uno cómo reparar motos o cómo hacer un su propio servicio de floristería o de jardinería o cómo arreglar celulares o cómo entonces este tipo de cosas que tal vez son más prácticas y que lleva un poco un punto que tú conectabas y es cómo darle a la gente también ese reto y esa aspiración de que puede salir adelante que puede hacer las cosas de que el mundo es muy lindo y hay que vivirlo y también hay que trabajar por él y hay que luchar para salir adelante habilidades así es sí señor bueno esperanza definitivamente esto es uno de los grandes problemas de este siglo y en Colombia y en países desarrollados inclusive tienen problemas mucho más marcados hay gente casándose con robots no sé si vieron ustedes ese artículo hay gente que solamente tiene interacción a través de redes sociales ¿sí? solamente se preocupa porque decir estoy comiendo una empanada publican todo pero tienen cero interacción con el resto de los seres humanos eso es preocupante yo soy uno de los afectados por ejemplo he instalado y desinstalado Instagram no sé cuántas veces en este momento no lo tengo porque mantenía viendo y luego me puse a analizar cuánto tiempo yo usaba para para que en mi tiempo libre ese tipo de aplicaciones hay personas que solamente viven por estar en Instagram lo peor que le puede pasar a una persona en este momento es dejar su celular en su casa puedo dejar la billetera puedo dejar cualquier cosa menos mi celular se sienten solos desprotegidos algo me va a pasar porque no tengo el celular entonces esto es un problema grave un problema real en este momento pero nosotros no podemos ver la tecnología como un enemigo la tecnología y las ciudades big se inventaron para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos no para empeorarla y aquí yo creo que desde el gobierno desde la universidad y desde nosotros mismos está la solución en el caso de mi niña de cuatro años pues yo no le dejo la tablet que le fascina la sabe manejar mucho mejor que cualquier persona pero yo controlo el recurso yo solamente la dejo ver ciertas cosas estoy pendiente no la dejo en YouTube Kids ustedes vieron que ese reto del momo ese horrible que salía salió en YouTube Kids yo no puedo no le puedo dar la protección de mi hija a Google a ver que ella que puede ver y no puede ver eso depende de uno como papá entonces yo creo que desde ahí empieza la protección hacia sus hijos en países como Singapur están enseñando desarrollo de software robótica e inteligencia artificial a niños de cinco años y ya vemos nosotros el progreso tan impresionante que tiene ese país y en realidad todo el tema asiático uno ve la tecnología en el caso de Huawei que está en Shenzhen ve tecnología por todo lado en Corea se inventaron un semáforo que le avisa a la persona cuando está chateando le avisa que viene un carro y que no cruce realmente ahora la tecnología le avisa a uno que lo van a matar que lo van a atropellar ese tipo de cosas precisamente ocurren porque la gente está usando mala tecnología el problema no es la tecnología el problema es el mal uso veíamos nosotros esos retos en redes sociales afectando directamente a los muchachos adolescentes y ese tipo de cosas tiene que ser controlada a través de política pública las universidades tienen que empezar a preparar a los profesionales que necesitan el mañana porque si no lo hacen pues una máquina nos va a terminar reemplazando una máquina nos va a terminar reemplazando pero entonces la revolución industrial 4.0 es una oportunidad para el ser humano de poder explorar nuevos campos de fomentar la creatividad pero en un ambiente positivo y no negativo y poder estar desarrollando nuevas soluciones y hacer nuestras vidas más fáciles para eso es la tecnología uy venga yo creo que Osmar puso un punto muy bueno y quería solamente hacer aquí un tip y es una de las cosas que diferencia a los robots de los humanos es el libre albedrío ¿si? por lo menos ahora entonces yo creo que de eso hay que ser muy consciente los más jóvenes tenemos que ser tienen que ser conscientes de para qué usan su celular como tú estás diciendo pero tienen que ser conscientes de que la decisión está en uno la decisión está en uno si uno quiere utilizar el celular y la tecnología de una forma productiva pues uno lo puede hacer la decisión está en uno uno no tiene que estar comparándose con los más ricos y con los que viajan todo el día y supuestamente no hacen nada pero son millonarios y mantienen en yates o no tiene que no tiene que estarse comparando uno tiene que vivir la vida de uno los ritos de uno y las cosas que uno quiere hacer y un poco ser conscientes de para qué está usando la tecnología y en los de mi edad por ejemplo ahorita que hablábamos de Medellín también el libre albedrío oiga si yo puedo dejar el carro en la casa y usar el metro y me queda fácil hombre usemos el metro eso depende de nosotros eso no hay que poner ni una regulación ni el alcalde que lo diga ni restricciones eso depende de cada uno de nosotros yo creo que estoy de acuerdo con los el tema no es el problema de la tecnología sino como lo usamos obviamente voy a poner un ejemplo en estos días de no uso de tecnología bueno y malo es una el uno es una caricatura de un personaje muy conocido que dice la mejor red son los amigos en la mesa compartiendo sin celular eso es una cosa buena y otra es un personaje desafortunado local político corrupto que decía las noticias le decía la secretaria cada vez que tenía una reunión tenían todos que dejarle el celular con la secretaria no quería que la conversación se grabara ese es un ejemplo es un ejemplo de uso de la tecnología o no uso de tecnología adecuado no entonces yo digo que hay varios elementos se me ocurre a mí uno es educación que ya lo hemos mencionado uno es desarrollar hábitos el hábito por ejemplo yo puedo llegar en mi casa y decir bueno aquí cuando vamos a comer y estamos juntos nadie va a usar el celular en la mesa eso es un buen hábito que se puede fomentar si se puede fomentar un buen hábito de esos pienso que se puede profundizar mucho más allá pero educación yo diría que obviamente control desarrollar buenos hábitos y hay uno que a mí me gusta y es que es un proceso que está en evolución las empresas de tecnología están siendo muy cuestionadas por el tema de digamos de confidencialidad de las personas y eso está generando una dinámica en la industria revisión de los de los monopolios por ejemplo en Estados Unidos y en Europa entonces un concepto de pacto por la no violación a los derechos del usuario sería interesante entre la industria yo no sé si eso se va a dar o no pero pensaría uno que un poco más adelante eso hay mucha presión social sobre ese tema y político uno esperaría que los grandes fabricantes de tecnología asuman algunas responsabilidades frente a no solamente al control del uso de datos por ejemplo de información sino también en la forma que desarrolla sus aplicaciones y la gente la puede utilizar para este cierre fue final a este panel bastante enriquecedor bastante interesante en clave de pensarnos esta ciudad como territorio vic para el ministerio el mensaje es usted aquí tiene un aliado fuerte para seguir construyendo en todo ese plan y en todo ese programa en sintonía con la política gubernamental hemos hablado de todo hemos hablado de tecnología infraestructura hemos hablado de sostenibilidad y yo pienso que es un tema que no se agota acá agradecerle a nuestros panelistas a Rubén Cadavid de la Cámara de Comercio director del clúster de negocios digitales a David Londoño director de mercado B2B de Claro y a Osmar Telles director de seguridad pública de Huawei invitarlos a ustedes a seguir pensando en clave la ciudad de Medellín como ciudad big y es un momento pertinente para imaginarnos y soñarnos esa ciudad que queremos y que seguro la vamos a construir con el conjunto de todos y de todas muchas gracias y los felicitamos por ese túnel quedó buenísimo cerramos este foro invitando a la doctora Adriana Ceballos directora de desarrollo de programas del tanque de análisis y creatividad de las TIC y a Ana Cárdenas docente de la facultad de ingeniería pues gracias a los que se quedaron pues la verdad es que va a ser muy breve porque es como tratar de reunir todo lo que se dijo esta mañana entonces dale empezar exacto como que queremos hablar dos temas principales uno como tratar de reunir y concluir y resumir todo lo que se habló que es una ciudad inteligente que es lo que esperamos y por qué se logra y Ana nos va a hablar un poquito como la parte local la parte regional eso en términos de Medellín que significa entonces bueno yo creo que la primera conclusión importante y el mensaje que muchos repitieron durante todos los paneles es por qué uno quiere una ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos digamos que esa es la meta no se hace por ningún otro motivo para que tengamos mejor acceso a servicios públicos para que tengamos mejor educación para que efectivamente la ciudad logre un desarrollo sostenible en muchos aspectos hay como un hay un pito ya ¿qué necesitamos para eso? las ciudades necesitan las ciudades tienen que desarrollar la capacidad de recopilar y analizar datos mejor dicho solamente lo mencionaba David Aarón un poquito cuando uno es capaz de que haya armonía entre los diferentes sistemas inteligentes y diferentes iniciativas es cuando efectivamente la ciudad va a poder tomar una decisión adecuada cuando yo sé que es lo que está pasando cuando conozco las problemáticas de mis ciudadanos es ahí cuando digo ah bueno yo mejor mis recursos los voy a destinar a esto porque se vuelve prioritario las presiones sobre las ciudades son cada vez mayores ocho se espera como en unos años el 66% de la población del mundo va a vivir en las ciudades esto genera una presión sobre los centros urbanos en términos de medio ambiente en términos de movilidad en términos de seguridad en Colombia y en el mundo entonces los líderes obviamente tienen que empezar a pensar bueno como yo organizo mis iniciativas mis recursos para darle a ciudad al ciudadano estas cosas que le están importando tanto yo creo que acá en Colombia hay como unos temas específicos uno efectivamente la ciudad inteligente es la que está conectada conectadas las personas con sus líderes conectadas una ciudad con otra conectados todos esto implica o requiere efectivamente como hablaban en el primer panel un despliegue de infraestructura esa conectividad no se da sola esa no es una decisión que se toma y que automáticamente nos conectamos todos entonces en ese tema y lo discutieron mucho al principio yo creo que hay como dos temas importantes uno como toda la parte de normatividad y regulación de que efectivamente sea fácil hacer ese despliegue de infraestructura segundo un poco el tema que mencionaba la ANE de cómo quitamos esa idea errónea de que es que esto va a ser malo para mi salud es que mejor a mí que no me pongan la antena es que yo no la quiero al lado mío pero si todos queremos estar conectados se necesita entonces como que efectivamente la gente toda entienda que esto es para beneficio propio que se hacen estos despliegues yo creo que un segundo tema muy importante es todo el tema de educación no voy a entrar como en detalle de eso pero es de lo que se habló ahora cómo efectivamente creo talentos y genero habilidades que yo voy a necesitar en el futuro cómo me programo mejor dicho cómo planeo esa educación para tener los profesionales que necesito un tercer tema es todo el tema de la movilidad efectivamente entre más personas migran hacia las ciudades más habitantes más carros más transporte público y se vuelve digamos que un tema complicado yo no sé cómo esté ahora el tráfico en Medellín pero pues yo creo que ustedes todos oyen que en Bogotá el tráfico es imposible a todas horas en todo minuto no importa si hay pico y placa no importa si hay día sin carro nada sirve el tema de la movilidad como que se desbordó entonces cómo efectivamente promovemos el uso de medios alternativos de transporte cómo planeamos un poco mejor cuando se hacen las obras y mantenimientos que no sea en la hora pico cuando está la autopista llena y decidieron cerrar dos carriles porque lo van a pintar otro tema importante que se mencionó hoy en algunas de las presentaciones es el tema de la gestión ambiental cuando somos más desafortunadamente pues creamos más polución auditiva visual realmente de basuras cómo efectivamente las ciudades van a manejar ese tema cómo promueven el desarrollo cómo generan soluciones siendo amigables con el medio ambiente o sea cómo compensan esas dos cosas el consumo de la energía energías renovables mejor manejo de los residuos yo creo que todos esos son temas que hay que analizar y yo creo que quedan dos temas muy importantes el de la seguridad que lo mencionaba Osmar ahora efectivamente es uno de los pilares de tener una ciudad inteligente cómo manejo yo la seguridad cómo le garantizo a mis ciudadanos que voy a tratar de tener sistemas de respuesta que si hay una emergencia ambiental tengo equipo para resolverlo alertas cosa cómo yo hago que mis ciudadanos efectivamente se sientan tranquilos con el soporte que sus líderes y sus gobiernos les dan en materia de seguridad yo creo que ese es un tema que se vuelve prioritario en todas las ciudades y yo creo que al final que lo mencionaban también es importante que entendamos que la tecnología por sí sola no nos va a resolver nada qué uso es el que le queremos dar cómo ese uso apropiado es el que me va a mí permitir responder o solucionar problemáticas específicas y yo creo que finalmente las ciudades se moverán hacia ese camino de ser inteligentes mientras mantengan claro y abierto ese canal de comunicación con sus ciudadanos mientras entiendan cuáles son esas problemáticas que les están llegando pues al corazón y que son las principales y mientras esos líderes y sus ciudadanos se comuniquen y entiendan y crean esas soluciones entre ambos o sea que no sean soluciones que vienen de una sola vía sino que efectivamente lo mencionaba antes también gobierno academia sociedad civil y las empresas trabajemos en conjunto hacia esas soluciones que nos van a llevar a ser ciudades inteligentes entonces yo creo que eso a grandes rasgos resume un poco los temas que se trataron hoy y bueno Ana les va a hablar ahora un poquito eso que significa para ustedes Medellín ciudad territorio acá gracias bueno yo para ser también ya breve porque has hecho un perfecto resumen un gran resumen pues para Medellín los retos y aunque Medellín ha caminado muy bien en ese sentido es la articulación el tema de articulación se mencionó en distintos ámbitos esa articulación no solo es una articulación de plataformas es una articulación de políticas porque la extensión de ciudades inteligentes no es un pequeño nicho sino que abarque toda una comunidad toda una región todo un país entonces el tema de articulación es muy importante ese tema de articulación tiene subyacente una cosa muy importante que es confianza esa confianza es fundamental si yo confío en los otros pero también confío con la entidad que las instituciones esto se fortalece mucho más entonces y se hace más rápido y más efectivo la parte que me pareció también interesante conectado con todas estas preguntas es la gestión de la transición esto no se va a dar porque instalemos unos cacharros por todos lados yo soy sensible a la tecnología en la infraestructura propiamente incluso entonces yo por poner una antena por poner unos sensores y por poner una inteligencia eso no se va a dar eso se va a dar haciendo una gestión preservando una cosa muy interesante que decía recuerdo esperanza y es preservar al ser humano y las conexiones entre los seres humanos y ahí es donde voy a hacer hincapié y una crítica desde mi punto de vista de docente también y es que yo no debería educar solo utilitariamente es decir ah para que aprenda a manejar la tecnología ah para que aprenda a entrar a internet ah para que aprenda a bajar no señor es que la educación trasciende el ámbito utilitarista y debe trascender hacia el fortalecimiento del ser humano reforzar su sentido de humanidad a través de la educación y la cultura es que en la universidad no solo enseñamos a trabajar enseñamos a pertenecer a ser parte y crecer una sociedad y yo creo que la universidad y la educación no puede renunciar a eso que si puede hacer que si podemos hacer y que si me parece interesante actualicemos a la gente en las tecnologías que se pueda mover pero por favor no olvidemos que estamos con seres humanos y que es eso justamente lo que potencia la universidad entonces esa fue la otra que tomé como nota desde Medellín hay inversiones hay interés hay toda una hay políticas hay articulación entre distintas entidades que nos falta mejorar mucho más para que esto sea efectivo entonces el mensaje es que y hay interés en invertir además o sea hay interés en invertir hay interés en que nos consolidemos hay interés en que nos articulemos entonces yo creo que hay un camino allanado pero mucho por hacer y eso eran los aportes porque hiciste un gran resumen de la jornada solo añadir algunos puntos pues críticos que me parecía interesante resaltar muchísimas gracias a todos los que se quedaron muchas gracias gracias agradecemos a todos por su compañía y participación del foro de ciudades BIC para nosotros fue un placer poder compartir esta información de interés para todos ustedes esperamos pues que haya sido de gran agrado gracias a todos y un muy buen día gracias gracias